Música Tenemos un invitado especial del propio Centro de Ciencias Básicas que a continuación va a presentar nuestra amiga la maestra Ingrid Pérez. Gracias, buenos días. Antes de presentar a nuestro ponente el día de hoy, quiero recordarles la dinámica para hacer preguntas, nuestro ponente quiere expresarles que se puede preguntar en cualquier momento, así que quien tenga alguna inquietud puede levantar la mano. Les pedimos por favor que esperen el micrófono porque se graba la sesión y si no se usa el micrófono no quedan registradas sus preguntas y es importante para nosotros. Dicho eso, tengo el honor de presentar al maestro Arturo Ocampo Silva, quien es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes con especialidad en redes en 1999, maestro en seguridad informática por la Universidad Internacional de La Rioja, España en 2020, el maestro desde los 16 años comenzó a trabajar en áreas de computación, reparando equipos y vendiendo equipos también. Trabajó en la empresa Rogover como encargado de soporte de cómputo y redes de 1992 a 1998 y curiosamente en ese entonces las primeras redes se montaban sobre cable coaxial y las impresoras eran de tarjetas perforadas. Fue también responsable en el área de desarrollo de proyectos en la iniciativa privada, jefe del área de desarrollo de sistemas en el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes de 2002 a 2010, jefe del área de sistemas en la Universidad Politécnica de Aguascalientes y ha tenido también una amplia trayectoria como docente en educación superior, pues ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, en la Universidad de la Ciudad de Aguascalientes y actualmente es profesor en el Departamento de Sistemas Electrónicos del Centro de Ciencias Básicas en esta casa de estudios. Sus áreas de especialidad son redes, sistemas operativos, seguridad de la información en instituciones públicas y privadas y actualmente dirige su centro de seguridad y asesoría e instalación de equipos de videovigilancia. Maestro, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Erika. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar del Internet y la seguridad. ¿Por qué este tema? ¿Por qué es tan importante? Me da mucho gusto que estén aquí, gracias por asistir. Bueno, la realidad es que el Internet ya es parte completamente de nuestras vidas. No podemos percibir la existencia sin Internet. Ya usamos el Internet para las cuestiones bancarias, usamos el Internet para comunicarnos, el WhatsApp es totalmente Internet. Ya tenemos el Internet hasta en la sopa, por decirlo de alguna manera, porque ya hay licuadoras que se conectan a Internet, las denominadas IoT, del refrigerador. Muchos refrigeradores ya se conectan a Internet. Y la realidad es que, ¿cuál es el problema que tenemos? Nunca se nos avisó que teníamos que cuidarnos en cuestiones del Internet. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta pequeña plática, esta charla entre amigos? Quiero pensar que estamos entre amigos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo interviene el Internet en nuestras vidas. Vamos a hablar de lo que es la ciudadanía digital, vamos a hablar de lo que son las mentadas redes sociales, que de repente se nos olvida que las redes sociales son nuestra peor debilidad. Esa es una realidad. Vamos a hablar del teléfono celular, vamos a ver ahí algunas cosas. Y bueno, ¿para qué vemos el índice? Continuamos con esto. Bueno, entonces, como les mencionaba, el Internet en nuestras vidas. Además, ya hablamos de cuestiones de salud. Salud, finalmente, hasta los marcapasos. Hay marcapasos que ya se conectan de manera directa al Internet y le están informando a los centros médicos el estado de salud de las personas. Hay equipo médico que se conecta a través del Internet y le notifica a la persona con que tiene que tomar las pastillas y si no las toma, le notifica a la enfermera o al especialista para que se comunique con esa persona. ¿Recuerdan cuando fue la Guerra del Golfo? A través del IOT médico, aquí hay que considerar dos términos, uno IOT, Internet of Things, Internet de las Cosas, y el IOT MT, que finalmente, ¿qué es? Pues es el Internet de las Cosas Médicas. ¿Qué hacían en la Guerra del Golfo? Pues operaban a los soldados malheridos desde Estados Unidos a través de Internet, se conectaban a un robot y controlaban ese robot para poder operar a la gente. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de Internet de las Cosas? ¿Qué pasa si de repente resulta que ese dispositivo es vulnerado por algún, vamos a decir, no necesariamente delincuente, porque muchas veces hay que ser conscientes de que quien nos vulnera no es un delincuente, a veces es un muchacho travieso que quiere aprender, pero imagínense que se le ocurre aprender cuando está en una operación de un soldado en el golf, está en una operación, corazón abierto, y algún chistoso se le ocurre meterse al robot y empezarlo a mover, pues va a matar a esa persona. El problema también es que muchos de los atacantes ni siquiera dimensionan el riesgo de lo que están haciendo. Ahora vamos, respecto a su casa, ¿qué pasa en la casa de todos ustedes? Finalmente ya casi todos tienen Internet, tienen un aparatito denominado router que les da Total Play, Telmex, y si ya eché un montón de goles, pero bueno, ¿y ese aparatito qué hace? Pues les da un acceso a Internet. El problema es que también nadie nos dice que ese aparatito es vulnerable y de repente con ese aparatito conectamos nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestro Alexa, nuestro celular, ya dije el teléfono, nuestras luces, conectamos toda nuestra casa y se nos olvida cambiar la seguridad al router. Ahorita vamos a ver algunas medidas muy básicas que como tareas se van a llevar para que llegando a su casa los hagan para evitar que cualquiera se pueda conectar a su casa. ¿Qué pasa cuando no tenemos medidas de seguridad? Muchas veces decimos, pues ¿qué tiene? Voy a ser compartido, que el vecino se roba el Internet, no pasa nada. ¿Realmente no pasa nada? Se han hecho la pregunta de qué pasa cuando el vecino se roba el Internet. ¿Saben a qué tiene acceso su vecino? Digo, con todo lo que acabamos de hablar. De entrada, si por ahí tienen una carpeta compartida donde comparten las fotos o tienen sus archivos compartidos con el resto de la familia, sorpresa, alguien que no conocen tiene acceso a las fotos de su familia, tiene acceso a los documentos que ustedes celosamente guardan. Si por ahí tienen estados bancarios, tienen impresiones de su seguro, ya tienen acceso a toda esa información. Si tienen una impresora por Internet, el vecino tiene acceso a lo que está circulando a través de esa red. O sea, realmente les genera un problema. Y mucha gente, ¡ay! Que comparto el Internet, no soy egoísta. Debieran de ser un poco más egoístas. No por cuestión de egoísmo, por cuestión de seguridad. No saben quién se está colgando. A muchos otros se les hace simpático a veces, ¿sabes qué? Al revés, yo me robo el Internet del vecino. ¿Ok? ¿Saben? Para empezar vamos a hablar de que eso es un delito federal que se denomina intercepción de comunicaciones. ¿Ok? No te va a denunciar el vecino. ¿Saben quién es su vecino? ¿Saben si su vecino no es un estudiante de alguna carrera aquí de ISC, de redes, de alguna licenciatura, que sabe de seguridad y que sabe cómo montar un, ¿cómo se llama? ¿Cómo envenenar un DNS? Que sabe cuestiones de seguridad y que probablemente les compartió ese Internet amablemente para poder estar espiando lo que están haciendo, para poderse llevar la información. Muchos delincuentes, no delincuentes, gente que está jugando, profesionales que están testeando, suelen hacer eso. Entonces, cuando te conectas a la red de otra persona, sorpresa, no sabes a la red de quién te estás conectando. Puedes conectarte a la red de alguien que realmente no tiene conocimientos o puedes estarte conectando a la red de alguien que te está trampeando. ¿Y por qué hacen esa trampa? También no sé si sabían que la ley es muy clara, tú no puedes denunciar un delito cuando estás en la comisión de otro delito. Si te estás robando el Internet, que es un delito, y te vulneran la cuenta bancaria y te la vacían en ese momento, no puedes denunciarlo porque tú estabas en la comisión de un delito. Eso nadie nos lo platica. Y ya empezamos a ver que eso de conectarnos a cualquier red, robarte la red del vecino, ya no fue tan simpático y tan inocente como parecía. Por ahí tenemos otro problema también. Esa diapositiva me gustó mucho. Los niños, nos hemos hecho a la mala costumbre de que los dispositivos electrónicos son más que eso, son nuestras niñeras digitales. Y el niño está dando lata y ¿qué hacemos? Oye, niño, ten el celular, entretente. Oye, niño, ten la tablet, distráete, no me des lata, no me molestes, estoy trabajando. Cuando le dieron ese teléfono, esa tablet, alguien tuvo precaución, a los nietos, incluso, ¿sabes qué? Ahí está el celular, no me estés complicando la existencia. Tuvieron la precaución de revisar que ese teléfono tuviera controles parentales, de revisar que ese niño no pudiera en YouTube estar viendo imágenes, generalmente todos escandalizan, pornografía, ok, eso es grave, pero asesinatos. Se nos hace raro que hay tanta violencia ahorita en nuestros días, que hay de la gente, a los niños se les hacen como un balazo, asesinatos, ¿por qué? ¿Por qué se está descomponiendo nuestra juventud? ¿Por qué nuestros niños vienen tan dañados mentalmente? Ah, sorpresa, les diste un teléfono con acceso a YouTube, imágenes de guerra terribles, a imágenes de asesinatos y no lo controlaste, ni te diste cuenta que lo estaba viendo. Ese es el gran problema que tenemos con los niños y los dispositivos digitales. Se nos olvida que no todo es bloquear pornografía, hay mucha violencia y ahí también ya vienen otras cuestiones. Ah, es que el niño comete bullying de manera muy atroz. Ay, ¿y de dónde sacó la idea? TikTok, YouTube, o sea, es que yo no sé cómo se le ocurrió eso. Vigilaste que estaba viendo, ¿tuviste alguna medida de precaución para evitar que el niño estuviera viendo esas escenas y replicar esos comportamientos? Porque de repente los TikTokers también son muy de hacer cosas que parecen chistosas cosas y que realmente causan un gran daño. ¿Y qué hace el niño? Ah, mira, él lo hizo y se está riendo. Luego, ¿por qué resulta que un niño se trepó en un cerro y quiso tomarse la selfie y salió rodando? Es que eso lo hacía mi TikToker. Ah, sí. Y a lo mejor el TikToker también se mató porque se han matado un montón de TikTokers haciendo estupideces. Y por lo malo, es que el niño también ahí va porque la parte de que se murió, como esa es la parte que cuando se grabó se perdió, pues no queda en TikTok. Lo que queda es cuando sí le salió bien, no cuando le salió mal. Nuevamente, los malditos filtros. Seamos muy cuidadosos con nuestros niños. Bueno, ahí están todos los dispositivos que generalmente tienen. Cuando hablamos de niños, hay medidas de seguridad. Hay tanto medidas caras como medidas muy económicas. Google maneja un control parental impresionante que es muy funcional. Pero bueno, también hay algunas opciones de paga. Por ejemplo, ahí está una aplicación que se llama NetNanny. Hay otro que se llama Custodio. NetNanny está en dólares. Por eso esos precios son el de arriba es al mes y el de abajo es al año. Custodio es al año. Protección Webcam 9, Home Guard Activity Monitor. ¿Qué es lo que hacen esos controles? Bien configurados. Y ojo, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque hay gente que me ha dicho es que NetNanny no sirve. Mi hijo le puse NetNanny y no saben qué, lo vulneró y empezó a ver todo lo que yo le había prohibido. Ah, ok. ¿Dónde tenías el correo electrónico que valida NetNanny? En mi teléfono. Ah, y tenías la contraseña de tu teléfono que no pudiera entrar de manera directa, ¿verdad? No, este, entra directo porque se me olvida la contraseña. Ah, ¿desde los cuántos años se agarra tu niño al teléfono? Desde los cuatro, a veces hasta de los tres. Ah, ¿sabes qué? Tu hijo sabe más de computación que tú. Tu hijo sabe que en el correo electrónico puede validar la contraseña y puede desactivar lo que quiera. Entonces, sí, pagaste un paquete que sabe manejar más tu hijo que tú y de nada sirvió porque tienes todo ligado al teléfono. Entonces, ok, vas a aplicar NetNanny. Hijos, disculpen que se los diga, suelten poquito la flojera y métanle contraseña a su correo o utilicen el correo que tienen ahí en otro teléfono. Si tienen todo en el mismo teléfono y con contraseñas automáticas, cualquier niño, los niños son súper inteligentes, no los menosprecien, cualquier niño va a buscar cómo entrar a su correo, cómo decirle a NetNanny que necesita recuperar la contraseña, va a recuperar la contraseña y va a quitar todos los filtros. Y no saben cuántos casos, cuánta gente que ha asesorado me sale con esa. No, NetNanny es una porquería, custodio, no se diga. No, 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 qué basura. Ah, ¿qué hiciste? Esto, ah, ok. No, sí fue en la aplicación no fue en la aplicación, fue el mal uso de la aplicación y que controla incluso juegos. No sé si, bueno, de los que están aquí entre sus familiares han visto que incluso hay un juego en Xbox, algún día lo llevaron mis hijos que aquí están y me escandalicé y les apagué el aparato y les dije que no lo quería volver a ver en la casa donde el juego consiste en que hay un delincuente que va en un carro y va matando gente y va robando. Qué cultural juego, ¿eh? ¿Cómo están aprendiendo cosas los niños? ¿Por qué los niños son violentos? ¿Por qué a los niños se les hace fácil llegar y golpear al compañerito? ¿Por qué el niño llega con una navaja y se la clava a la maestra? Sepa, los tenemos todo el día jugando con eso. Hay juegos, por ahí un juego de guerra que no sé cómo se llama, que tiene restricción de edad y de repente vemos niños de siete, ocho años en su juego de guerra donde es totalmente gráfico, van y aquí varios que tienen niños ya les lloran y saben de cuáles juegos abro, van y van disparando y súper gráfico cómo matan a las personas y volvemos a la misma. ¿Por qué es violento mi niño? ¿Por qué ahorita vemos que los niños son tan agresivos? ¿Por qué en la calle por nada se bajan y se andan matando? Sepa, nadie se lo explica, llamen un psicólogo, ¿no? Porque nadie nos logra explicar eso, de muchas de esas cosas tenemos la culpa. Nadie nos dijo que había eso en la internet, terrible, nadie nos dijo que había juegos de violencia, bueno, para eso podemos utilizar estas herramientas y si no sabemos configuramos las herramientas y que el niño no pueda estar viendo violencia, acuérdense, no todo el internet, no todo lo peligroso en internet es pornografía, hay más que eso y cosas más graves, más delicadas, ¿es delicado? Sí, no voy a decir que no, no lo quiero minimizar, pero no quiero que también ustedes encasillen en que ese es el único riesgo porque no es el único riesgo que hay en internet, la cuestión de pedofilia, secuestros, ¿cómo creen que secuestran a los menores de edad? Hay una cuestión en que una persona se hace pasar por niño, empieza a convencer al niño, empieza a hablar con él, se hace su amigo y lo cita en un lugar donde sabe que va a llegar el niño, lo trepa y se lo lleva y los papás se enteran qué pasó, entonces acostúmbrense a vigilar, este tipo de software permite que ustedes vigilen con quién está hablando sus hijos, que vigilen qué es lo que está, con quién está hablando, qué está platicando, qué está haciendo, ay sorpresa porque ahí sé que algunos que van a decir, hijos, maestro, pero eso es ilegal, no, fíjense que la ley es muy clara, si el menor de edad depende de ustedes y no tiene una edad donde ya sea considerado un adulto, es totalmente legal que lo hagan, es ilegal si se lo quieren aplicar al esposo o a la esposa, ahí sí es ilegal porque son mayores de edad, para que no vayan a pensar por ahí, voy a poner a espiar a todo el mundo, ahí sí se vuelve un acto ilegal y puede ser denunciado, pero los menores de edad no es ilegal, es un derecho que tienen los padres y ningún niño va a poderlos denunciar por eso, es totalmente legal porque hay una justificación, ¿sale? Bueno, hasta aquí, vamos bien, dudas, comentarios, regresando al tema anterior que estabas hablando de colgarte de otras redes y así, ¿cómo funciona por ejemplo cuando entras al internet del aeropuerto o al internet del restaurante que siempre te dan la clave, que siempre te dan el libre acceso, ahí también ellos tienen acceso a toda tu información? Sí, la verdad es la verdad. Sí, fíjate que la realidad se denominan redes de acceso público, que es una red de acceso público, es una red de la que tú puedes entrar sin mayor problema, el detalle es que, y bueno, aquí está uno de mis alumnos, me dio mucho gusto, es que tú puedes generar un punto de acceso, cambiarle el nombre con el teléfono celular en dos minutos, ¿cómo identificas tú cuál es la red real y cuál es la falsa? Así se han robado un montón de cuentas de WhatsApp, un montón de youtubers que han perdido sus cuentas, ha sido porque se confían y se meten al café y pum, les roban la cuenta. ¿Hay medidas para evitarlo? Sí, vamos a verlas un poquito más adelante, te adelanto, el uso de VPNs, el uso de proxys, de paga, no gratuitos. Sí, pero la realidad es que sí, el que tiene el dispositivo, el dueño de ese router, tiene acceso a toda tu información, hay que entenderlo, es una cuestión lógica, por más que te digan, no, es que uso el modo privado y hay seguridad y todo, la realidad es que esa información tiene que pasar por algún lado, cuál es ese lado, el router del propietario y si el propietario no es muy ético, pues le estás dando todo, todo. Maestro, y cuando en un lugar que le dan acceso al internet del establecimiento, pero como invitado. si tienen mucha confianza en el establecimiento, conéctense para cosas muy básicas, básicas, básicas es WhatsApp, realmente no confíen en ninguna red fuera de su casa, porque realmente no saben la ética que tenga esa persona y bueno, y lo que dicen, a lo mejor aquí voy a pecar de paranoico, yo traigo generalmente dos dispositivos, uno es mi internet móvil, no me conecto a redes externas, este es mi internet móvil y este es mi teléfono, no me conecto a redes externas, no tengo la confianza, prefiero traer mi propio internet. Si me cuesta, le vas a meter, perdón, le va a meter 300 pesos a lo mejor de saldo, bueno, voy a echar un gol. En Oxxo, con 150 pesos, puede meterle saldo mensual y ya traen su internet cargando para todos lados, si no tienen que andar pidiendo contraseñas. Gracias. Sí, de nada. Sobre la... Sobre la aplicación de Family Link que es para los niños, ¿qué tan buena es? Es buena, nada más hay que tener cuidado lo que te mencionaba, no dejen las claves de configuración en el mismo dispositivo que le están dando al niño, esa es la debilidad de todas las aplicaciones, realmente todas las aplicaciones son buenas, el problema es ese, que no nos hacemos a la idea de que nuestros hijos son demasiado listos, o sea, ya, sí, ahí atrás de ustedes están mis hijos y si les dejo el dispositivo desbloqueado cinco minutos, se burlan toda la seguridad de mi casa, sin problema. Siento, si te han cuidado con eso. ¿Alguna otra vez? Ok, bueno, este, continuemos. También, este, para quien tiene niños, tomen nota, por favor, de esos libros, son libros enfocados totalmente en niños, aquí la idea es que les den acceso, está MiniCraft para niños, seguridad, ciberseguridad para niños, este, ciberseguro, esta es una seguridad muy perra, se lo desarrolló una empresa de seguridad que se denomina Fortinet, son libros que le pueden dar a sus hijos, que los van a empezar a meter a la seguridad y ellos los ven como si fuera un libro infantil, como si fuera un libro de colorear. Entonces, la verdad es que le empiezan a meter la seguridad al niño sin que se dé cuenta que le están metiendo seguridad y le enseña de todos los aspectos, desde lo que es un gusano, este, un gusano, que es un programa que infecta a otros equipos, lo que es un malware, les enseña cómo protegerse de gente que no conocen y la última liga, esa liga, este, después voy a publicar esto en internet para que tengan acceso, lo pongo, ¿tienen ustedes alguna plataforma para ponerlo? Bueno, igual, este, si gustan tomarle fotos a la liga, esa liga es un libro totalmente gratis, ese se llama Familia Malware Ciber Vacaciones, son dibujos anulados, es un PDF de 89 hojas donde les enseña al niño, pero de veras, si ustedes se ponen a leerlo, lo van a disfrutar, es hasta cómico el libro, te da mucha risa cómo está platicando el gusanito que es el atacante con el malware que es un otro monstruito y están platicando todas las maldades que van a hacer y lo disfrutas el libro, lo lee el niño y el niño lo goza y está aprendiendo de seguridad, ese niño después cuando lo vea va a decir, ah caray, va a aprender, es más, les va a poner el filtro a ustedes, no hagas esto, es que el gusanito si llega, entonces, para todos, para niños, abuelitos, cómo se llama, papás, es un libro muy, muy divertido y bueno, es una empresa también totalmente de seguridad, muy preocupada en la cuestión infantil y bueno, ahí está, si gustan tomar ese acceso. ¿Sale? Bueno, no voy a continuar, no sé si ya tienen el dato, ¿sale? Sale, ok, bueno, cuando hablamos de esta cuestión del internet también es importante ser conscientes y aquí es donde empiezan los bemoles que somos ciudadanos digitales, nosotros como ciudadanos físicos, reales, tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿realmente conocen todos sus derechos? No, la realidad es que no, las obligaciones, pues tampoco y el problema es que hay algo que dice, el desconocimiento de la ley no nos exime de ella, ahora acá tenemos un problema peor, cuando somos ciudadanos digitales estamos en todo el mundo, somos ciudadanos del planeta, ¿por qué? porque ustedes se conectan a internet y pueden estar revisando libros en Estados Unidos, pueden estarse conectando con una persona en Francia, ahorita si está la cuestión de Israel pueden platicar con gente en Israel, con gente en Palestina y escuchar su sentir, o sea, realmente se vuelven ciudadanos del mundo, lo que les limita es a veces el lenguaje y ¿por qué digo a veces? porque también hay un montón de traductores en línea donde tú puedes estar compartiendo texto con alguien, estar traduciendo en el momento, ya no necesitas ni siquiera saber el idioma de la otra persona para poderte comunicar, ¿eso está padre? definitivamente sí, ¿es bueno? ¡guau! claro que sí, adquieres conocimientos de todo el mundo, ahora ¿cuál es el problema? también adquieres el riesgo de que delincuentes de todo el mundo te puedan vulnerar y hay un problema, si a un delincuente aquí dentro de nuestro estado una vez que cometa el delito es difícil agarrarlo, imagínense si el delito lo cometa alguien en Rusia, en China, contra alguien de ustedes, ¿cuándo lo van a agarrar? jamás, a menos que cometa un acto terrible contra la humanidad, no lo van a agarrar, esa es la realidad. Gracias, ahora que está hablando de delitos cibernéticos, me parece que también hay una como policía cibernética, ¿no? ¿cómo funciona esa policía? Sí, muchas gracias, excelente pregunta, fíjense que ahí voy a ahondar un poquito más en tu comentario, he escuchado a gente que dice la policía cibernética no sirve, y de que les digo que yo tuve como compañeros a gente de policía cibernética y son la gente más especializada y preparada que he conocido en el área de seguridad, o sea, son gente que realmente si tienen el deseo de vulnerar, lo hacen, son verdaderos expertos y ¿cuál es el problema? El problema es que la ley es muy clara, para poder un policía ejercer acción tiene que tener la orden de un juez, entonces, si eres víctima de un delito que tenga que ver con la ciberseguridad, lo primero que tienes que hacer es bueno, llamarles para que te asesoren cómo bloquear, cómo no tener más problemas, pero no van a poder investigar, por más que les digas es que investiga porque me están, no sé, me robaron mi cuenta de Facebook, me robaron mi cuenta de WhatsApp, toquemos madera para que no pase nada de eso, no van a poder hacer nada, los tienes atados de mano, a lo más te van a poder asesorar, sabes qué, pues haz esto, avísale a tus contactos, te van a dar los pasos de asesoría básica, pero no pueden hacer nada, si ellos actúan, ellos entran en la comisión de un delito, tienes que recurrir y presentar una denuncia. Mi nombre es Lorena, yo vengo aquí con usted para traer a mi hijo porque sufrimos nosotros una extorsión por internet, por estar usando o más bien dándole mal uso a las redes sociales, nos vulneraron en el sentido de que a él no lo entendía, sí, no lo entendía por qué estaba pasando esa situación. de lo que comentó ella, de lo de la policía cibernética, yo me contacté con ellos y gracias a Dios, si no fuera por la policía cibernética, no estén, hubiéramos aquí porque ya teníamos hasta amenazas de muerte. Entonces, eran de otro país, de otro estado y todo por el TikTok. El bendito TikTok. Todo por el TikTok. Y yo lo traigo aquí porque mi hijo tiene trastorno de déficit de atención con autismo y pensábamos que nosotros tenerlo con un celular, con un dispositivo era lo mejor, ¿verdad? Para poderlo entretenerlo y tener comunicación con él y creo que fue algo que ahora… ¿Traes tu teléfono? Bueno, trae un teléfono, trae un cacahuatito. Solamente para podernos comunicar con él en caso por seguridad, ¿verdad? Nada más para saber dónde anda, porque él trabaja. Él es una persona que es útil a la sociedad, pero a mí me interesó mucho porque como la policía cibernética duró casi una semana comunicándose conmigo para que el teléfono todavía estuviera activo para ver qué tanto más se estuvo manejando esas redes sociales. Sí, pero te pidieron que presentaras denuncia. Sí. Efectivamente. Y lo que les decía, me da mucho gusto que estés aquí, te lo agradezco de veras de corazón porque tú puedes validar lo que les acabo de decir, son la gente más experta que hay en el país. De hecho, me dieron cómo bloquear las cuentas de él porque, de hecho, uno no se imagina y él tenía hasta tres, cuatro porque se le olvidaban las contraseñas. Tenía cuatro cuentas de TikTok, ¿sabe cuántas cuentas de Facebook? Y lamentablemente los van diciendo que son sus amigos, que los quieren, que esto, o sea, como que los van atrapando. cuando ya los tienen bien atrapaditos, empiezan ahí. De hecho, lo quisieron extorsionar con dinero, que depositara, con videos personales, fotos personales, fotos de la familia. Gracias a Dios, pues, yo lo vi con mucha inquietud, mucha desesperación y yo creo que fue algo que también uno como mamá se debe de fijar. Y creo que debemos de tener mucho cuidado sobre todo con los niños porque yo trabajo también en una escuela, también por eso también me interesó porque lamentablemente están haciendo cosas en la escuela por el TikTok. Sí. Por el TikTok, o sea, todo, ¿por qué lo haces? Es que vimos un video en TikTok y se les hace normal, las mamás lo normalizan. Es lo peor. Y no se asustan. Tenemos mamás que de verdad no, no, le dicen, ay, es que son juegos de niño, no pasa nada. Hasta que hay un herido, hasta que hay un muerto, hasta que… De hecho, nosotros, este, hay un, un, un conflicto grave en esa situación de la escuela porque se golpeaba a las muchachas en los baños por el TikTok. Sus mentados retos, sus malditos retos. Sí, no, muchas, muchas gracias por participarte, lo agradezco mucho y espero, de veras, te sirva, de veras, chequen esos libros, ese libro le va a ayudarte, es muy divertido, leerlo los dos, se van a divertir mucho y trae mucha, mucha información al respecto. ¿Sale? No, y gracias por tu testimonio, ya, bueno, ya pueden comprobar que realmente lo que le estoy diciendo pasa, pasa y es grave, ¿sí? Este, primero acá y luego vamos para allá. Sí. Sí, por favor. Gracias, profesor. Yo viví una situación muy real al inicio del programa que estamos viendo. Una maestra que vino a exponer, que voy a omitir su nombre por respeto y aprecio, ella le tocó dar un tema aquí en Aguascalientes, no vive ahí aquí y la siguieron desde que salió del aeropuerto, clonaron sus cuentas y me llega a mí una notificación por WhatsApp y me dice, Amelia, ya voy para Aguascalientes, ahí va una caja porque quiero sorprendernos a todos con un regalito, por favor, ve a recogerla y te pido que pagues la cuota en el aeropuerto. está bien, está bien maestra, me mandaron fotos del aeropuerto, me mandaron de su vuelo, todo, todo, tan real como si fuera ella. No, el viernes, eso fue el viernes, el viernes en la noche no dejaban de llamarme, eran unos tipos como colombianos y me dijeron que tenía que depositar una cuenta para poder liberar el paquete que mi amiga me mandaba de mil quinientos y luego otro día ya eran quince mil y a la una de la tarde eran setenta y dos mil pesos en dólares. Entonces, yo lo que hice fue hablar al aeropuerto y me dijo, no, es que aquí no hay, dígale que le mande el número de guía. Entonces, el sábado ya no me dejaban en paz por la tarde, le dije, mira, yo no estoy tonta, dame el número de guía, se acabó y ahorita te voy a bloquear tu cuenta y entonces yo me comuniqué con la maestra, con la doctora y sí, efectivamente clonaron su cuenta, pero sí, eran amenazas y amenazas que me iban a llevar a la cárcel porque estaba violando la ley, requerían el depósito, pero se volaron porque ya el último ya era increíble. Mi cantidad de la depósito. ¿Cómo te voy a depositar esa cantidad? Pero la siguieron desde que salió desde el aeropuerto. Sí, no, y realmente estoy seguro que la vulneraron en la red del aeropuerto, no es tanto que la hayan seguido, cuando se metió a la red del aeropuerto, ahí vulneraron sus credenciales, vulneraron su teléfono y pudieron bajar sus contactos. Sí, y entonces yo le hablaba, oiga doctora, pues estoy recibiendo esa información y ellos mismos me contestaron, dice, mírame, es que estoy haciendo una parada aquí en unas cabañas porque quiero ir muy motivada al curso, entonces, está mal la comunicación, pero yo, en cuanto pueda, me comunico contigo, todo era creíble. Sí, qué sorpresa, de verdad, y esto fue con una persona, repito, que vino a exponernos. Sí, vamos a llegar a ese tema, de hecho, vamos a hablar de vulnerabilidad, allá atrás tenía otra pregunta también. Bueno, rapidito, ahí va. Probablemente con el comentario que hicieron por allá cerca de Arturo y ahorita con lo que usted nos hizo su favor de comentar, por ejemplo, vamos a Europa y luego pues no tengo Wi-Fi y voy con otros familiares, amigos o lo que quieras, pues aquí no tengo, pero déjame llegar a un lugar donde haya Wi-Fi, entonces se la pasa uno como peregrino del Wi-Fi y luego llego al restaurante y luego llego al café y luego déjame llegar al hotel y a donde quieras y no se diga del aeropuerto porque además no me dejarán mentir que ya no vemos ni siquiera al que está enfrente ni los ojos ni cómo iban los compañeros del aeropuerto, es todo en el celular. Entonces, ¿me entiendes? como atrapados en lo que sucede en este mundo porque quieres estar comunicados con tus familiares, tus cercanos o lo que sea o entretenerte porque si se ponen a ver cuántos llevamos libros en el aeropuerto y cuántos con nomás el celular, entonces se me hace como en este momento atrapados, es la palabra. Sí, mira, hay medidas de seguridad, existen varias aplicaciones que se denominan VPNs, son programas que vas a instalar en tu equipo, en tu teléfono, son de paga, definitivamente los buenos son de paga, los gratis yo no los usaría, pero te dan esa libertad de que te puedes meter a cualquier red y tú brincas a través de un túnel a otro equipo que te va a permitir una navegación segura, el problema es que nadie nos dice que usemos esos dispositivos, que usemos esas VPNs y el costo, le voy a echar un gol ahorita, hay una que se llama NordVPN que es la que utiliza mucha gente, no me paga nada, es la primera que se vino a la mente, hay varias, pero esa la utiliza mucha gente y creo que te cuesta como 5 dólares al mes, por 5 dólares al mes, estar tranquilo, vaya, vale la pena. Sí, hay otra pregunta, perdón. Gracias, muchas gracias maestro, mi pregunta es, por ejemplo, ahorita me surge la incertidumbre de conectarnos a diferentes redes y que nos estén robando la información, por ejemplo, ya ahorita casi todo lo manejamos por transferencias, que pago por transferencias, te paso dinero y transfiero y casi todo el tiempo estamos… pues ya casi no cargamos dinero en efectivo, yo casi no cargo dinero en efectivo, todo este transfiero, ¿no? O sea, qué tan peligroso es seguir así como que con otras redes, por ejemplo, cuando vamos de viaje, sobre todo, y estar haciendo ese tipo de transferencias, o es mejor cargar ya el efectivo o cómo. Ok, mira, la realidad es que dependemos, no es muy difícil que cargues con efectivo siempre y para hacer transferencias, sobre todo en el extranjero que tienes que cambiar divisa, pero definitivamente no es buen consejo hacer ese tipo de movimientos en redes públicas, ahí sí lo más recomendado es, ¿sabes qué? Pues apago los datos, bueno, digo, apago el acceso al Wi-Fi y me conecto con los datos del teléfono, me va a salir más caro, me va a salir muy caro, te va a salir más caro que te vacíen la cuenta, y voy a utilizar una VPN, son dos medidas que te van a ayudar a que realmente el delincuente puede vulnerarte, sí, pero se lo estás complicando de una manera impresionante y vamos a ser bien honestos, el delincuente en la mayoría de las veces es una persona floja que de hecho ni siquiera sabe, compra la aplicación para poderte vulnerar, no es gente que necesariamente sabe, entonces cuando les pones muchos candados, van a buscar al que no tiene tantos candados, es como dejas dos carros idénticos, con equipo idéntico, a uno le pones bastón y alarma y el otro no, llega el delincuente, se va a robar el que no tiene alarma, porque no quiere trabajar, es delincuente porque no quiere trabajar, si quisiera trabajar estaría haciendo las cosas bien, entonces cuando usas tus propios datos, cuando metes VPN, ese carro con bastón de seguridad y alarma, ya van a decir, ah, qué flojera, vamos con el otro, eres invulnerable, si alguien quiere ir sobre de ti, lo va a hacer, pero ya no va a ser cualquiera, si hay alguien que te tiene identificado, que quiere definitivamente atacarte por XYZ, pero ya no va a ser tan sencillo, ¿sale? Zambando yo solo, perdón. Ok, va. Una pregunta, los antivirus, ¿cumplen esa función de ayudarte a cuidar que no vulneren tu cuenta en algún momento en Wi-Fi públicos? Mira, si ayudan a protegerte, en Wi-Fi públicos no, porque hay un detalle, ¿qué pasa? Esta computadora, para salir a internet, aunque tenga antivirus, se conecta a la antena de aquí, perdón, el problema es, si tratan de atacar esta computadora, como tiene antivirus, no van a poder entrar a esta computadora, pero el problema es que todo lo que está saliendo de la computadora está saliendo por un router, que ese router no tiene el antivirus que tienes tú, entonces, ¿cuál es el problema? El que está controlando ese router, si es alguien, si es un delincuente, está llevándose la información del router, no directamente de la máquina, o sea, está interceptando ese puente, ese es el problema, que es lo que pasa con los camiones de valores, cuando están en sus bóvedas, donde están encerrados, son súper seguros, cuando salen a la calle, ya están pasando por un medio público del que no tiene control total la empresa, por eso tratan de megablindarlos, que sería el uso de la VPN, pero, pues es lo máximo que puedes tener seguridad, y aún así existe la posibilidad de que lo asalten, pero vamos, si vas tú en tu carro normal sin ninguna protección, pues esa posibilidad de que te asalten se exponencia de manera impresionante, entonces, si no, el antivirus te sirve mucho para la máquina, te sirve mucho para el celular, y ahorita vamos a llegar a la parte del celular, vamos a platicar cosas muy interesantes, pero no, definitivamente, sí hay que tener cuidado con las redes públicas, no te va a salvar, va a evitar que contaminen tu teléfono, no que te roban la información para vulnerarte por fuera, ok, bueno, este, bueno, hablando justamente de todos los derechos, toda esa cuestión digital, pues tenemos que muchos delincuentes, también la moneda se ha internacionalizado, me trabé, perdón, y se empieza a usar el bitcoin, que es el bitcoin, una moneda que no controla a nadie, que no pasa por ningún filtro, que no pasa por ninguna restricción de hacienda y que muchos delincuentes la utilizan, ¿por qué? porque no se puede rastrear, bueno, si se puede, pero necesitas meter una denuncia y hacer un mega show que nadie lo va a hacer, bueno, solo que le pegas un banco, ok, ¿qué derechos tenemos en la red? pues definitivamente, y vamos a analizar cada uno de estos, porque aquí les vamos a hacer ruido, acceso universal igualitario, posibilidades universales e igualitarias de que cualquiera te vulnere, libertad de expresión, información y comunicación, malditos tiktokers haciendo cosas que no deben de hacer y que los niños imitan y empiezan a hacer puras burradas, es su derecho, es nuestro derecho a evitar que nuestros hijos vean esas barbaridades, que nuestros familiares, privacidad y protección de datos, vulnerar los datos, eso no es un derecho, eso es un delito, pero ahí está, derecho al anonimato, paz, tenemos ese derecho, el problema es que cualquier delincuente tiene derecho al anonimato en internet, ¿quién nos está pegando? ahorita como comentaba la señora, no sabían quién era, tenían centro colombiano, ¿quién fue? sepa, ese es un problema grave, derecho al olvido, ups, se nos olvida eso, por ahí se supone que cuando nosotros hacemos compras en línea, el derecho al olvido implica que ninguna, ninguna aplicación tiene por qué quedarse grabados los datos de nuestras tarjetas, eso es derecho al olvido, ¿alguien ha comprado en Mercado Libre con tarjeta de crédito? ¿se han dado cuenta que la segunda vez que compran sigue grabada la información de su tarjeta? ¿respetaron el derecho al olvido? la realidad es que no, podemos cuidarnos, bueno, Mercado Libre tiene mucha inversión en seguridad, la, 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 honestamente, si van a comprar en línea, yo les sugiero que utilicen una tarjeta digital, todos los bancos te dan la opción de utilizar una tarjeta digital, ¿qué ventaja tiene la tarjeta digital? no la estás utilizando, la pagas, si el delincuente se la roba, si el delincuente vulnera Mercado Libre, pues no puede hacer nada porque la tarjeta está apagada, si metes los datos de tu tarjeta real, sorpresa, sorpresa, esa no la puedes apagar, esa la bloqueas cuando ya te la vaciaron, demonios, ¿sale? protección del menor, definitivamente el delincuente siempre va a tratarse de brincar esa regla y bueno, finalmente la cuestión de propiedad intelectual, aquí bueno, voy a ir un poquito más rápido para llegar a la parte que les interesa, bueno ahorita en base a sus preguntas me di cuenta que hay mucho más interés en la cuestión de los benditos teléfonos celulares y también aquí voy a hacer una pausa, las redes sociales, ese terrible enemigo que tenemos con nosotros, ¿qué pasa con las redes sociales? cuando estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, X, este LinkedIn, generalmente tenemos el descuido de que publicamos todo, vamos al baño y nos tomamos una foto, ¡eh! que bien me veo, estoy comiendo, ¡eh! me veo súper, ok, nuestros hijos imitan el comportamiento, ¿qué hacen nuestros hijos? foto, con el uniforme de la escuela, foto, frente a la escuela, foto, frente a mi casa, foto, con mis papás, foto, con mis tíos, ¡ah! soy un delincuente, ya sé dónde vives, dónde estudias, a qué horas estás, le estoy dando todo, 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 todo al delincuente, ¡ah! foto, frente al carro y que se vea la placa, esa foto, ¡ay! ya voló esto, no sé cómo de muy, lo saqué, perdón, este, esa foto, la saqué de Facebook y si ven, se ve la placa claramente de una persona que estaba presumiendo su carro nuevo, sé que van a decir, las placas todo el mundo las ve, sí, pero si un delincuente asocia tu placa con tu carro, con tu casa, con donde estudias, con, además, voy de vacaciones, foto, porque voy de vacaciones, ah, ok, ya le dijiste al delincuente que si no está el carro con placas de tal color que en tal casa, no hay nadie en la casa, ¡ay! entraron a mi casa y la vaciaron, entró un camión de mudanzas y la vació, porque el delincuente es bien listo, déjate, les platico que no, el delincuente no es bien listo, el delincuente entró a Facebook y se llevó todo lo que tú estabas publicando. Y nuevamente vamos, ahorita, por eso te agradezco mucho que hayas venido de veras de corazón y que nos compartas esa situación, no nos damos cuenta del uso que están haciendo nuestros hijos de esas redes sociales, con quién se están comunicando, digo, y así como hay el viladrón, que es grave, también hay el agresor sexual, aquel que le pide efectivamente a nuestros hijos que se tome fotos y que después la utiliza, no saben la cantidad de casos, de hecho no son aislados de muchachitas o muchachitos que les piden que se tomen la foto desnudos y después los andan extorsionando con eso, voy a publicar las fotos y el niño lleno de pánico, lleno de horror porque además no hacen pensar que es lo peor del mundo porque además, tristemente y perdónenme, sé que es un comentario que a lo mejor Cala le hemos enseñado, el que te vean desnudo es malísimo, entonces la angustia que le da, una angustia terrible, que o se suicidan o realmente acceden y se van con el delincuente, eso, eso es lo grave, entonces bueno, aquí yo no voy a entrar en esos temas porque ya son psicólogos, religiosos y otro rollo, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener esos programas que les mostré antes donde tenemos que controlar con quién se comunican nuestros hijos, tenemos que tener acceso, algo de lo que te debe de haber dicho policía cibernética es que le dieras acceso total a tus cuentas para ver con quién se había comunicado, para rastrear las comunicaciones. Porque no era una conversación, tenía varias conversaciones con teléfonos, empezaban 726, 325, o sea, de puras ladas de no sé dónde, no quise ya investigar más porque yo estaba asustadísima, entonces yo voy viendo de que era como que el mismo perfil así de que quiero ser tu amigo porque él comentaba en lo que se puede, bueno, se comunica muy bien que decía que no tiene amigos por su condición. Y ahí se aprovechan, la técnica se denomina grooming. Y ese fue el problema, fue una bomba de tiempo que pues sí duré una semana yo con el dispositivo de él, el celular, para ver quién le estaba marcando, quién le mandaba mensaje, quién, o sea, todo eso se lo tenía que reportar a la policía cibernética si era la mañana, la tarde y la noche porque de verdad la policía cibernética mis respetos en ese sentido porque duró una semana comunicándose conmigo. Sí, no, la verdad son súper humanos, de hecho, hay policías cibernéticos que se han metido en problemas porque se meten de más a proteger a la gente. Por ahí hubo un caso hace ocho años, a lo mejor lo llegaste a escuchar, de una policía cibernética que se fue como cuatro años a la cárcel porque se metió tanto en el caso de un violador serial que se brincó a la ley y empezó a generar evidencia, presentó la evidencia, no fue válida, al cuate no le jalaron ni las orejas porque es evidencia tomada de manera ilegal y ella sí se fue a la cárcel. Se clavó, se lo tomó muy personal, que eso le sirvió de la lección a muchos policías y dicen no, espérate, tráeme la orden, hazle el proceso de denuncia y ahora sí te ayudo en lo que sea. Tienen la experiencia toda. De hecho, es lo primero que me pidió hacer. Sí, entonces, si de veras presentan una denuncia con policía cibernética, no se desesperen, no sientan que los está ignorando cuando les dice es que tienes que ir a presentar la denuncia. Sean conscientes, él también tiene que protegerse, él tiene familia, es una persona y le interesa su caso, sí, y se clavan, les digo, yo conozco, tuve dos compañeros, son personas superhumanas, o sea, realmente están ahí porque quieren ayudar, pero vamos, no voy a irte a ayudar y que me metan a mí a la cárcel, además de que en vez de ayudarte perjudico tu caso porque todo lo que obtenga de evidencia ya no le sirvió a nadie, eso se tiene que tirar a la basura, entonces no te estoy ayudando, te estoy perjudicando, entonces hagan mucha conciencia con la gente, presenta denuncia, sí te va a ayudar la policía, pero dale un seguimiento. Que comamos de tiempo, es que luego me voy de largo, ok, perfecto, perfecto, vamos super bien, que más tenemos, por ahí hay una red social que se denomina LinkedIn donde de repente la utilizamos mucho para obtener empleo, es bueno poner información ahí, sí, pero sean cautos, hasta qué nivel, qué tanto van a poner de información, ahora, si sale una oferta de trabajo, fíjense que LinkedIn tristemente también lo han utilizado para secuestrar gente, ahorita que está la cuestión de que el narco ya no puede reclutar gente como antes que hace, ofértese trabajos hasta de empleados de guardias de seguridad y secuestra a la gente, hace reclutamiento forzado, a través de esas redes. Yo siempre se los digo a mis alumnos, cuando consigan trabajo en LinkedIn, ¿qué hago? Veo la oferta, me la mandan, busco por fuera los datos de la empresa, me comunico por fuera con la empresa y pregunto, a ver, fulano de tal trabaja ahí, sí, me lo puedes comunicar, no es el ejecutivo, señor, no sé qué, ok, existe esta oferta de trabajo, sí, ah, ok, agendo una cita por fuera de LinkedIn, no a través de LinkedIn, no con los enlaces que me mandaron ellos, eso lo ignoro, solo lo uso como, ok, aquí está el aviso, voy a ver si es real, en ese momento me traslado a la empresa, no acepto entrevistas fuera de la empresa, es que te voy a ver en el café, te voy a ver en la esquina de no sé dónde, las entrevistas se hacen en la empresa, ninguna empresa seria te va a entrevistar en un café, esa es una realidad, entonces quiero una entrevista de trabajo, voy y me planto en la dirección de la empresa que yo busqué en internet, no la que me está dando la persona por LinkedIn, así no saben cómo han secuestrado gente, redes sociales que son útiles y lo bueno es que los delincuentes son los desgraciados y siempre van a buscar cómo perjudicarnos, cómo cosas que pudieran ser increíblemente buenas las vuelven increíblemente malas, está en nuestras manos evitar que realmente tengamos ese problema y luego además las redes sociales que tienen, ya hablamos de toda la información, tienen nuestros hábitos de consumo, nuestros gustos y las perversiones, no saben cómo en base a eso se aprovechan para sacarle dinero a la gente. Yo cuando empecé a dar clases en la Politécnica, en una ocasión, esta la cuento porque fue de risa, traía una máquina con Windows, una máquina chiquita y mis alumnos me entregaban por USB las tareas, en alguna ocasión, alguno metió un virus de esos ultranuevos que solo hay en las universidades y la verdad es que tienen virus nuevos universidades, el chiste es que me tumbó toda la máquina, lo que sí, como ya tenía ciertos conocimientos de seguridad, siempre tengo mi máquina personal que uso para las cosas serias y mi máquina que uso para las clases, entonces cuando le pasa algo a esa máquina pues es reciclable, la formateo y empiezo de nuevo, empiezo de ceros, no me causa ningún problema, pero lo que me dio mucha risa es que encriptó toda mi información y me salió un letrero, tenemos fotos tuyas viendo pornografía, tienes que depositar tantos bitcoins a esta cuenta, qué interesante, digo la media máquina ni cámara tenía, pero ellos ya tenían hasta fotos mías, el problema es que gente que sí ande por ahí haciendo, no voy a decir si es mal o bien porque eso no me interesa, pero que ande por ahí curioseando, se asusta, no, tienen las fotos mías, ¿a dónde deposito? pero que le salen lumbres las patas para ir a correr, no caigan en eso, eso se llama phishing y el delincuente siempre lo va a hacer, no tiene nada de ustedes, esa es una realidad, llamen a un experto en seguridad, ojo, no vayan a la plaza de la piratería con el primero que se encuentren porque probablemente también acabe extorsionándolos él, busquen a un experto en seguridad y sabes qué, me pasó este problema, qué hacemos y al va a revisar y te va a decir, sabes qué, podemos recuperar la información, sabes que esto ya te va a salir más caro el caldo que las albónigas, vamos a formatearla, sabes qué, pueden o no tener información tuya, la verdad es que les puedo garantizar que el 90% de las veces no tienen nada, 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 simplemente están tirándoles a ver si ustedes muerden el gancho, por eso es una phishing, la técnica de pescar. Gracias, perdón que a lo mejor interrumpí un poco, ahorita que hablo acerca de los técnicos, de los teléfonos, creo que todas y todos hemos estado en la situación de… o en la necesidad de llevar a arreglar nuestros aparatos, nuestros teléfonos, cómo podemos encriptar nuestra información, por ejemplo en mi caso pues tengo a veces cuentas bancarias o aplicaciones de bancos o fotografías, cómo podemos encriptar eso para poder entregarle nuestros dispositivos a alguien que nos ayude a arreglarlos sin que tengan acceso a nuestra información sensible, a nuestros datos personales. Bueno, definitivamente número uno, todos los teléfonos tienen la opción de meter contraseña tanto por huella digital como patrones, busquen patrones que realmente sean complejos y ojo, muy buena pregunta, si el técnico te dice tienes que dármelo desbloqueado para arreglarlo, ese no es un técnico, ese te va a robar la información, ningún técnico serio te va a pedir jamás que le dejes el aparato desbloqueado y otra, todos los dispositivos traen memoria de CD actualmente porque nos gusta guardar fotos, guardar muchas cosas, si lo van a dejar a reparar, quítenle la maldita memoria porque esa sí va totalmente libre, hay un procedimiento que puedes encriptar el teléfono, pero cuál es el problema cuando encriptas, el problema es que si por algo se daña tu teléfono y tú quieres recuperar esa información, no te la recupera ni Dios, entonces te juega en doble sentido, es muy seguro, sí, el problema es que luego te juega en contra, se te cae al, aquí salgo corriendo al jardín y están regando y se me cae y se llena de agua, ya no recupero esa información, está encriptada y necesita la llave que está en el teléfono que se te cayó, entonces sí es recomendado hacerlo si trabajas en un banco y manejas información así ultra confidencial, si no, nada más maneja todo con contraseñas seguras, también eviten la contraseña, la clásica, es que se me olvida, un, dos, tres, cuatro, demonios, déjenles digo que todo delincuente cuando se roba un teléfono lo primero que hace es un, dos, tres, cuatro, siempre, metan contraseñas complejas, es que se me olvida mucho, agarren una libreta en su casa, no en su cartera, porque si los asaltan y se llevan su cartera y su teléfono, sorpresa, ya tienen todo en su casa y ahí anoten la contraseña con letras grandotas, si pueden, si se, es que se me olvida de veras demasiado, compra un aparato que les acepte huella digital, no metan la contraseña y además hay otro problema con las contraseñas, muchos delincuentes y hay grabaciones en los aeropuertos que, ah déjame, desbloqueo mi teléfono y el delincuente parado atrás de ti, ¿qué pasa si te roban el teléfono? Es más déjenme, ya brinco la siguiente diapositiva porque es donde hablamos de todo eso, ¿qué pasa cuando el ratero se lleva tu teléfono en el aeropuerto? Piensen en algo terrible, el problema es que el delincuente sabe que al menos dos horas va a estar incomunicado si te roban el teléfono ahí, ¿por qué? porque es el tiempo que estás en la sala de abordaje, el tiempo que te subes al avión, el tiempo que llegas al otro lado, no, ya me fui corto, de menos tres horas va a estar incomunicado, no le vas a poder avisar a nadie que te robaron el teléfono y si lo tiene desbloqueado tiene tres horas para mandarle whatsapp a toda tu familia, a todos tus amigos, a todas las personas que te pasó algo y que necesitan que le pongas un retiro porque anteriormente era depósitame pero hay técnicas para rastrear a quien le depositaste y sacas todo, el CURP, todo, que bueno y luego tendríamos el problema en los ministerios públicos por eso ya es otra historia, este, pero tiene al menos tres horas para vulnerar todo, todo lo que hay en tu teléfono, entonces como recomendación no metan las contraseñas en los aeropuertos, en las terminales del camión, si van a desbloquear pues usen huella digital, si necesitan de veras meter contraseña porque por ejemplo este cachivache por seguridad cada 72 horas me pide que meta la contraseña, se vale ser paranoico, voy a meter la contraseña, no hay nadie atrás de mí, no hay cámaras, no hay espejos, meto mi contraseña, sé que suena ridículo pero bueno, ¿qué pasa? nos han engañado con este cachivache, por eso quería llegar a esta diapositiva, nos han dicho esto es un teléfono celular, ¿todos ustedes consideran que esto es un teléfono celular? Salud, ya generé dudas, ya varios como que no supieron sí o sí, no la realidad es que esto no es un teléfono celular, esto es una minicomputadora, trae procesador, trae memoria, trae disco duro, trae conectividad con internet, trae tarjeta de red, trae todo lo de una computadora y este cacharro tiene muchísimo más potencial que todo lo que está ahorita volando ahí las bondas Voyager, no tenía ni una cuarta parte de la capacidad de esto, esto es una computadora que además, además, funciona como teléfono, es una computadora que extra funciona como teléfono, ¿qué problema tiene una computadora? una computadora susceptible a virus, una computadora susceptible a que lo vulneren, lo hackeen, se conecten a él, una computadora almacena una cantidad de información muy importante y como lo acaba de decir Ingrid, tiene nuestras cuentas bancarias, tiene fotos de nuestra familia, tiene todos los contactos de nuestros amigos, familia, todo, tiene toda nuestra vida, tenemos todo aquí, ¿sabe? si tenemos activo el GPS, ¿dónde vivimos? ¿a dónde vamos? ¿de dónde a dónde salimos? ¿qué horario seguimos? todo aquí, en esta computadora súper avanzada que alguien nos engañó y nos dijo no te preocupes es un teléfono, ya, olvídense eso, por favor, no quiero volverlos a oír mencionar que esto es un simple teléfono, traen una computadora, sean conscientes de eso, sean conscientes de que una computadora requiere medidas de seguridad especiales, los teléfonos de hace 10 años, hace 10, 15 años no había bronca, eran teléfonos, estos ya no son teléfonos, ok, ahora, esta computadora, esta computadora preciosa que trae un montón de tecnología, es nuestro principal aliado para hacer negocios, ¿quieres hacer una compra en línea? el teléfono, es más, desde aquí entras a Mercado Libre, a Amazon, eliges el producto, desde aquí entras a tu banca en línea y haces el depósito y aquí algo que pregunto ahorita que es súper importante, ah, bueno, perdón, nada más retomando también ese punto, perdón que retome mucho ese punto, pero es que es la de las mejores preguntas que hemos visto ahorita en el sentido del teléfono, porque perdemos mucho de vista eso, vamos a llevar a arreglar esto, no saben cuánta gente, en cuál changarrito me cobran más, están dando vueltas en Plaza de la Piratería, ¿cuánto me cobras? 100, no, 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 ¿cuánto me cobras? 80, no, no, ¿cuánto me cobras? 50, ah, contigo, aquí en demonio le dejaste tu computadora, ¿quién era? ¿de veras estás seguro? ¿vas a dejar arreglar esto? Es tu computadora, ya vimos todo lo que trae, ¿sabes qué? Voy al local bien establecido, con gente que realmente tiene conocimientos, con gente que me va a responder, con gente que me va a facturar, con gente que puedo seguir y ahí sí, ¿cuánto me cobras? 200 pesos, ¿me facturas? Sí, ah, está dado de alta en Hacienda, lo puedo seguir, ok, ¿necesitas factura? No, nada más quería saber si facturabas, arregla mi teléfono, ¿por qué? Cuando alguien está registrado en Hacienda, saben su domicilio, saben su CURP, saben quién es, saben sus cuentas, o sea, saben que es alguien que no va a desaparecer de la noche a la mañana, cuando lo dejan en cualquier changarrito, de Plaza de la Piratería, no saben quién está ahí, puede ser un crack, que es una excelente persona, y es súper honesto, sí, pero puede ser el delincuente, y ustedes no lo saben, ¿cómo comprueban que es el crack con esto, que es el delincuente? No hay forma, no tienen forma de garantizarlo, entonces, como medida de seguridad, si van a llevar a arreglar esto, número uno, quiten el SIM, de llamadas telefónicas, número dos, quiten la tarjeta de memoria, y número tres, pidan si les pueden facturar, no te puedo facturar, ay, disculpa, necesitas factura, no, pero tomos, no te voy a dejar mi teléfono, ¿sale? Tengan mucho cuidado con quién les arregla estas cosas, ahora, ya vimos que puede hacer negocios, cuando utilizan la banca en línea, ¿qué otro problema tienen? Hay mucha gente, que es que se me olvidan las contraseñas, de hecho, hace poquito hubo un caso muy sonado, no sé si vieron, es un video, no está menos agradable, de un cuate, que el teniente harinas, está acá oliendo una harina, y que, ay, que droga, y no sé qué, y se la lleva a su casa, la actriz que sale con él, la vulneraron, la vulneraron, voy a poner entre comillas, se llevaron su teléfono, y le vaciaron la cuenta de Santander, y también la de Bancomer, con Santander tuvo ahí bemoles, y Bancomer le contestó, de manera muy agresiva, porque como empezó a hacer mucho ruido en sus redes sociales, llegó un punto donde, hartó al de seguridad, y le dijo, a ver maestra, si tú, en tu dispositivo, en un blog de notas, tienes tu contraseña, y tu usuario, no es culpa del banco, discúlpame, pero no sabes, lo que estás haciendo, palabras más, palabras menos, le dijo, que era una reverenda, Sopenka, pero, y el problema, yo no estoy de acuerdo con la forma de decírselo, la realidad es que, nadie nos dice, que tenemos que tener cuidado, les digo, el primer engaño, no es un teléfono, es una computadora, no vamos a guardar nuestras contraseñas, en este dispositivo, y número dos, las contraseñas, nunca tiene que ser la misma, para desbloquear, que para la de acceso a la banca, utilicen contraseñas distintas, se vale que se me olvide, sí, y que voy a hacer cuando se me olvide, por eso, en su casa, tienen anotadas, esas contraseñas, una libretita, que seleccionen únicamente, para contraseñas, y además, fíjense, qué ventaja van a tener, con esa libretita, Dios quiera y no, pero saliendo de aquí, nos pasa algo, sus familias tienen acceso, a esas contraseñas, donde ellos pueden, recuperar información, pueden recuperar cosas, tienen un doble, un doble beneficio, sé que van a decir, ay, se meten a mi casa, y me la roban, el ratero que va a meterse a su casa, va por las televisiones, y los dispositivos electrónicos, no va a andar revisando libretas, esa es la realidad, no les interesa una libreta, de 20 pesos, él quiere lo que realmente vale, ¿sale? Entonces, hay que ser muy, muy conscientes, en el manejo de contraseñas, y bueno, ya varios temas, los tocamos aquí, finalmente, qué pasa con esta computadora, también nuestro querido amigo, es un maldito goloso, pero se engolosina, con todo lo que son datos, vas caminando, y si tienes activo el wifi, sorpresa, sorpresa, este señor que es bien goloso, siempre quiere datos, siempre quiere información, toda la red abierta, que se vaya cruzando, se va a conectar, si no tiene contraseñas, se va a colgar a esa red, y qué va a pasar, si tenemos información delicada, no sabemos por dónde está saliendo, entonces, un consejo de seguridad, un consejo de seguridad les doy, porque su amigo el profesor, apaguen el wifi cuando salgan, el teléfono, acuérdense, nada más es desbloquearlo, ya me pidió la contraseña, perdón, no la voy a meter, le bajan, y desactivan la parte del wifi, ese iconito, donde están los puntitos, salgo de mi casa, lo desactivo, llego de mi casa, lo vuelvo a activar, en este caso no tiene problema, porque yo mi internet lo traigo acá, o sea, se está colgando aquí, o pueden hacer esto, que ya garantiza que no se van a conectar a otra red, pero pues, no sé si todo el mundo quiera traer dos celulares, no es tan óptimo de repente, ok, si van a utilizar redes públicas, lo que comentaba ahorita, la compañera también es, qué pasa cuando, necesariamente tengo que hacer una transferencia, estoy en Turquía, estoy en Alemania, estoy en Inglaterra, estoy en Francia, y tengo que hacer una transferencia, ok, no me queda de otra conectarme a una red pública, no tengo forma, tengan VPN, utilicen proxys, de paga, acuérdense que finalmente, todos esos servicios, lo que tú estás haciendo, es que estás permitiendo, que tu información, pase por el servidor de ellos, por ahí una vez tuve una discusión con una persona, pues es igual, el que no te cobra, de todos modos pasa por ahí, sí, nada más que hay un detalle, al que le estás pagando, es una empresa constituida, al que le estás pagando, está registrado ante una autoridad, al que le estás pagando, tienes forma de ubicarlo, y tienes un contrato, que estás firmando con él, si te roban la información, tienes forma de demandarlo al gratis, quién es, quién sabe, se robaron mi información, qué chido, encuéntrame, quién fui, a quién le pagaste, no le pagaste a nadie, verdad, no hay evidencia, así de sencillo, y por ahí vamos a entrar en una cuestión de certificados, que bueno, esa genera mucho ruido, pero vamos a verlo más al ratito, y ahora, también, en esta bonita computadora, qué otro problema tenemos, es que a mí me gusta, aquí está, que dicen, parece chiste, pero es anécdota, tengo un amigo que, ya es una persona, que tiene muchos conocimientos, pero se le fueron las cabras ahí, a mí me gusta ir a caminar, me gusta hacer trekking, el trekking es cuando cruzas los cerros, y cruzas el campo, caminando, me gusta hacer trekking, y me gusta que la gente me siga, entonces, voy con mis hijos, y bajé una aplicación, que me permite contar los pasos, me permite tomar fotos, saco un rastro total, de donde fui, iba ligando las fotos, que voy tomando, a ese recorrido, que estoy haciendo, con mi familia y con todos, hijos, foto, con la ubicación, amigas, foto, con la ubicación, foto, con la ubicación, qué pasa con esto, está generando un mapa total, de dónde estuvo, y quién es la gente, que está con él, además identificándola, ah, sorpresa, aplicación gratuita, oyes, la pregunta que le hice, por lo que les digo, que parecía chiste, pero esa me gusta, cuánto te costó esa aplicación, nada, es gratis, bájala, quién la validó, Google, Google Play, ah, nada más que sabes que a Google Play, no han metido goles, pero hasta, con la cubeta, o sea, de veras parece que no tiene portero, en un juego de fútbol, sería un equipo sin portero, le han dado hasta con la cubeta, y sorpresa, a los de la manzanita, también les ha pasado, no tanto, pero también les ha pasado, ok, dónde para tu información, no sé, ok, son tan amables ellos, que te regalan un seguimiento, te regalan almacenamiento, te regalan este, todo lo que estás utilizando, de gratis, o sea, son unas almas de Dios, Mahatma Gandhi se les quedó cortos, qué buenas gentes, te regalan todo, la realidad es que si te están regalando las cosas, el producto eres tú, qué están haciendo con esa información, a quién se la están vendiendo, o a quién se la piensan vender, dejen de bajar aplicaciones basura en esto, esto es muy importante, utilicen el Google Maps, el Google Maps, dejenles cuento que lo pagan, desde que ustedes hacen el contrato con el teléfono, si es una aplicación que pagaron, porque el sistema Android, lo desarrolla Google, y se paga por él, no lo pagan ustedes directamente, pero la empresa lo pagó, no es una aplicación gratis, todas esas aplicaciones que vienen extras, híjoles, el banco, cuando bajan las aplicaciones del banco, se las está cobrando el banco, sorpresa, si se las cobra, nadie les va a dar nada, totalmente gratis, y si es gratis, preocupense, entonces dejen de bajar aplicaciones, también, ah, es que mi hijo es bien travieso, y no, no lo puedo tener en paz, déjale, pongo el juego que me bajo ahorita, de no sé dónde, quién hizo ese juego, no sé, es gratis, ah, cuánto tiempo invirtió el desarrollador para hacer un juego, cuánto, cuánto se tarda un desarrollador en hacer un juego que realmente sea viable, que disfrute un niño, un aproximado, un aproximado, cuánto te aventarías haciendo un juego, cuatro meses, seis meses, vas a regalar seis meses de tu vida, así, no me dé nada, y no voy a hacer uno, voy a hacer cada seis meses aviento una versión nueva, lo van a hacer, ¿no harías? no, realmente no, entonces, ¿de dónde está saliendo el patrocinio de ese juego? aguas, ¿qué está registrando de ustedes ese juego? ¿qué está grabando? y luego además somos bien inocentes, por ahí, este, hicimos una práctica en clase, donde les mandaba un enlace, y la verdad es que mis alumnos son muy buenos, la verdad son muy buenos, ya hasta miedo me dan de repente, y si me dijeron, profe, ya está haciendo fregaderas, ¿verdad? nos va a vulnerar, no, ya hasta uno me dijo, ¿sabes qué? te voy a dar acceso así como para que hagas la práctica, pero ya te conozco, el problema es que, ¿qué es lo que hice? les mandé un enlace, donde yo les pedí acceso a su GPS, y a través de eso, yo ya podía saber en dónde estaban en ese momento, si ellos hubieran estado en su casa, yo sé la ubicación, el domicilio de su casa, bajamos aplicaciones, que son este, juegos, y la aplicación nos dice, ¿acceso a tus contactos? sí, ¿acceso a las imágenes? sí, ¿acceso al GPS? sí, ¿you? ¿mande? Si no, no te permite continuar. Exacto, pero ¿para qué demonios? y como lo dice, si no te permite continuar, ¿para qué demonios un juego quiere tus contactos, tu GPS y tus fotos? ¿no les parece sospechoso? y de veras, ¿instalan? sí, 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 es que si no, no me deja continuar, ah caray, es que sabes que, desde que te pidió acceso a tus contactos, no, no continúas, no quiero la aplicación, ¿qué está haciendo esa aplicación? bajo el programa para ver el espacio y las estrellas, acceso a tus fotos, a tus contactos, a tu GPS, sí, 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 porque quiero ver el eclipse ahorita en caliente, ¿y para qué demonios quería acceso a todo eso? una aplicación de imágenes, o sea, ok, vamos a decir que sea alguna empresa altruista que se le parte el corazón de lo buena que es, que sí te pone algo gratis y para qué quiere acceso a todo eso, sean muy críticos, tengan mucho cuidado en lo que instalan, chequen. Gracias, de nada. Una pregunta, las coquis que normalmente cuando uno anda investigando algo, aunque sea formal, le piden que acepte las coquis, normalmente le dan un contrato que puede uno leer, pero normalmente no lo lee uno, porque pues es las letras chiquitas, y además son contratos pues ahora sí de que uno acepta o no le da uno acceso, entonces normalmente si le da uno acepto a coquis, es realmente le está dando acceso a toda su información. Bueno, anteriormente sí, ahorita hay un detalle, la ley europea ya exige que se permita al usuario, y bueno, porque como menciono la ley europea, sé qué me va a decir, estamos en México, no inventes, la realidad es que México tiene convenios internacionales que le obligan a respetar la normativa europea, y la normativa europea dice que cualquier empresa que quiera estar afiliado a ellos, tiene que permitirte elegir las coquis que tú vas a utilizar, y entre las coquis que están prohibidas, son las de seguimiento, se puede hacer una, se tienen que utilizar coquis para la cuestión de conectividad, entonces nada más lo que sí, cuando les aparece la cuestión de las coquis, siempre váyanse al menú de coquis, como dicen, no las vamos a leer todas, porque son como 100 mil y en letras de este tamaño, que es así como, qué caray, quería consultar algo de cinco minutos y ya me eché dos horas leyendo la política, dejen solo las coquis obligatorias, las que son para seguimiento, esas son necesarias, porque si no, no se puede hacer la conectividad entre el dispositivo, se pierde ese seguimiento de la comunicación, esas generan riesgo, sí, pero es un riesgo aceptable, siempre se maneja esa cuestión del riesgo aceptable, pero todas las demás, las de publicidad, las de seguimiento, todas las otras, que la normativa europea ya pide que no, son cuatro palomitas que vas a quitar, nada más tengan mucho cuidado, porque también los que manejan coquis, luego son bien tramposos, te ponen un botón donde dice, cuando ya seleccionaste la opción que quieres, te sale una opción que dice, aceptar todas, y en un color clarito, que parece que es cancelar, aceptar lo elegido, entonces, ¿qué hace uno? Le da en aceptar todas, pensando, ah, ya respetó mi configuración, no, te hicieron trampa, y como están respetando la ley, porque el botón si dice, aceptar todas, tú lo aceptaste, entonces, si tengan mucho cuidado, busquen el botón grisecito, que dice, aceptar lo elegido, y sin problema, ¿sale? Si hay riesgo, pero es un riesgo aceptable, y como aquí también la ventaja, es que como están dogmados, por la normativa europea, si tienes a quien, a quien meterle problemas, ¿sí? Ahorita que mencionabas, mencionabas de lo que uno descarga, me llama mucho la atención, yo traigo descargado a uno que se llama, Encuéntrame, entonces, cuando salgo a carretera, lo activo solamente cuando salgo a carretera, y le comparto mi ubicación, para que vaya viendo por dónde voy, en caso de algún riesgo, ¿qué tan en riesgo estoy? Ofreciéndole a todo el mundo que me encuentre, si se supone que solo lo elegí, y tratas de tener seguridad en un aspecto, y que tanto no estás seguro, es recomendable o no activarla. ¿Es de paga la aplicación? No, pero te la ofrece, de la manzanita, o sea, te la descargas con él, pues, o sea, si no tienes iPhone, yo no te puedo compartir mi ubicación. Ah, ok, aquí hay un detalle, nada más, sí una pausa, la empresa de la manzanita, de hecho, también se lo he comentado mucho a mis estudiantes, de dos años a la fecha, ha empezado a meterlo mucho en seguridad, de hecho, si a mí me decían un teléfono, si me preguntaban hace dos años, oye, ¿conviene tener un teléfono de la manzanita? No, es un desperdicio de dinero, es un lujo, de dos años para acá, la empresa de la manzanita, se puso las pilas, y parte de lo que hace, es que si te da mucho software, que te permite, por ejemplo, ese dices que es directamente de ellos, ese tipo de software, si es legal, porque si lo pagaste, no te costó bajarlo, pero cuando pagaste, ¿cuánto pagaste por el teléfono? 20, 30 mil pesos, ahí va todo ese software, que va incluido, todo eso, que estás, que pagas de inicio, que dices que es carísimo, bueno, es todo lo que te están dando, de hecho, los teléfonos de la manzanita, tienen una cuestión, si el teléfono se lo roba a alguien, y le quita, le trata de, bueno, se puede quitar la pila, pero si la tratan de reventar, trae una segunda pila, que mantiene la ubicación, y tú le puedes programar, cada cuánto tiempo, esté mandando esa ubicación, aunque el teléfono, ya esté apagado, casi que aunque destrocen el teléfono, sigue mandando la ubicación, y no utiliza el internet, lo hace a través de, otros dispositivos iPhone, que estén cerca de ellos, los mentados tags, que están ahorita muy de moda, que es un chipsito de este tamaño, trabajan de esa manera, se conectan a los otros dispositivos, iPhone que están cerca, entonces cualquier dispositivo iPhone, sirve como antena de retransmisión, no necesita tener internet, y te duran un año, dos meses esas cosas, sin que les hagas nada, entonces bueno, en este caso, sí porque estás en una característica especial, en que estás adquiriendo, un software de una empresa, que pagaste antes de ponerlo, ya lo pagaste ese, eso de que fue gratis, ya abórralo de tu mente, cuando pagaste esos 20 mil pesos, ahí va, este cacharro que se ve tan tecnológico, cuesta 3 mil pesos, pero no pagas ese software, tú pagaste todo ese extra, todo ese plus de seguridad, todo ese kit de paquetes, pero aquí ojo, si la aplicación, no la bajas, no está firmada por Apple, ahí sí corres peligro, o sea, la aplicación tiene que estar firmada, y desarrollada, por la empresa de la manzanita, no por un tercero, si la empresa, si la aplicación, es que la vas a bajar, de la tienda de Apple, pero la desarrolló el propio campo, no, no digo, tú me conoces, pero la otra persona, no sabe quién soy, y a lo mejor sí, a lo mejor no, no, si la desarrolló la empresa, la manzanita, sin broncas, sale, y no es gratis, Spotify, preguntan por Spotify, Spotify realmente, es una aplicación, que también te cobra la suscripción, no es gratis, cuando te da la opción gratis, se la pasa vendiéndote anuncios, y lo que te están cobrando, son esos, bueno, le cobran al patrocinador, esos anuncios, y no te dejan elegir la música, que tú quieres, para que tengas que comprarlo, entonces, si es seguro, porque te lo están vendiendo, acuérdense que la regla, no siempre el que te venden, es totalmente seguro, pero si te da un plus de seguridad, porque una empresa como Spotify, no se va a arriesgar, a vender tus datos, de manera que luego, la puedan demandar, porque va a perder un negocio millonario, aquí también hay que analizar, en capacidades, de lo que le cuesta a la empresa perder, por un cliente que es vulnerado, finalmente Spotify, puede que te quiera vulnerar, sí, pero cuántos millones gana, de hacer un negocio legal, no lo va a perder, o sea, no por una persona, de vender sus datos, va a perder ese negocio millonario, entonces Spotify, por ahí, incluso YouTube, paga la otra aplicación, Facebook vende tus datos, todo el mundo se lo sabe, el producto eres tú, no se preocupen por eso, están vendiendo sus datos, a todos lados, empresas promocionales, hay otro de música, ¿cómo se llama? el Amazon Music, son empresas, que se dedican a vender eso, en claro, ahorita ya está también vendiendo su plataforma, son empresas que son seguras, porque les interesa protegerte como cliente, porque les interesa más lo que te pueden sacar de manera legal, que lo que te podrían sacar de manera ilegal, ¿sí es seguro? Ya, las que gusten, no, ahora es común que todos tengamos una Alexa, y la Alexa, para que funcione, tengo entendido, tiene que estar conectada a una aplicación, lo que yo he detectado, que la Alexa guarda memorias, de tus hábitos, y tus gustos, y lo que peor del caso, es que he detectado, que a una pagada, como que te escucha, si, de hecho, si estás hablando por ahí, no sé, llegas y hablas con tu esposa, sabes que, yo quiero comprarme unos tenis, al día siguiente, en todos los dispositivos, te va a aparecer publicidad de tenis, no te salvas, ay, es que yo necesito unos lentes, todo el asunto, ya te van a salir anuncios de lentes, y aquí es por eso, que les hacía el comentario al inicio, es seguro Alexa, si en una red segura, por eso tienen que hacer, las redes de su casa seguras, si a la red de su casa, se puede conectar su vecino, si a la red de su casa, se puede conectar cualquier persona, se está volviendo una red insegura, y como bien lo acaba de mencionar, Alexa guarda todo sobre ti, lo tiene una empresa, generalmente quien controla Alexa, lo maneja una empresa, que se llama Amazon, para Amazon también, nosotros somos su producto, vende cuestiones de estadística, cuestiones de publicidad, aquí bueno siempre les digo a mis alumnos también, que en ese sentido, saben que estás, sabes que están vendiendo tu información, sí, pero por qué no estás en riesgo, porque finalmente ellos lo que les interesa, es el negocio de la publicidad, ellos no se la van a vender un delincuente, ellos lo venden a empresas, que manejan estadísticas, que lo que hacen es comprar esos datos, para poder vender, ah sabes que yo quiero vender tenis, me llegó tanta información, de que tanta persona habló de tenis, te lo vendo a ti empresa de tenis, para que tú le mandes publicidad, de venta de tenis, entonces ellos se enfocan totalmente en la mercadotecnia, te espían, sí, les interesa vulnerarte, no, les interesa venderte, ten cuidado con tus redes, quién se mete, sí, porque el otro, el que se meta, que no tenga que ver contigo, ese sí puede quererte vulnerar, pero no, es seguro, tienen tus datos, sí, pero no te van a hacer nada con ellos, bueno, sí, te van a bombardear de publicidad, pero de esa no nos salvamos, sí, esa es la realidad, sí, está bien, ok, seguimos, bueno, entonces, dejen por favor esas malas costumbres, bueno, aquí les ponía todo lo que hablaban de redes de acceso público, Starbucks, la red de acceso gratuito de gobierno del estado, la red de acceso gratuito de gobierno federal, ay, suenan muy tentadoras, internet gratis, ya vieron por qué no, no se conecten al internet gratis, tienen información muy valiosa en esta computadora, tienen información que cuesta más que gastar 150 pesos en un servicio de internet un mes, la realidad, entonces, ay, es que no me gusta gastar 150 pesos, entonces mejor no navegues, cuídate, cuiden su información, cuiden a sus personas, finalmente, ahorita que nos comentaban del caso de la persona que fue vulnerada y empezó con el WhatsApp, ah, el otro problema, las malas costumbres, también, nos mandan el mensaje de, buenos días, sorpresita, ya que les cuento que en las imágenes GIF puedo meter código, y con ese código puedo vulnerar el teléfono, y con eso, ¿qué hago? Me robo el WhatsApp, y si me robo el WhatsApp, pues puedo empezar a extorsionar a gente, de hecho, cuando empiezan a extorsionar gente, cuando empiezan a hacer petición de dinero, que es lo que luego sucede, de repente llega una imagen, y por ahí hace tiempo atendí a una persona que me decía, es que no sé cómo me vulneraron, y haciendo un seguimiento, de repente me llegó una imagen, que decía, perdónen, que dicen, cuando hablas de seguridad tienes que ser muy crudo, porque así son las cosas, yo una imagen, soy una madurita que quiero hablar contigo, en el teléfono del cliente, ¿tú sabes algo de esto? Sí, le di click, déjame hacerme perder el tiempo, reinstala todo, ya, o sea, le traicionó su calentura, y el problema es que a veces no es la calentura, a veces también es la oración, la oración de los buenos días, todos alabemos al Señor, ay, ¿quién te mandó esa imagen? Sepa, pero está bien bonita, y luego tenemos este cacharro, y además le ponemos, bajar imágenes automáticamente, por Dios, no, yo veo imágenes que me mandan por WhatsApp, sí, y luego se enoja la gente conmigo, es que te mandé la imagen hace ocho horas, y no la has visto, es que saben yo qué hago, llego, conecto el WhatsApp a mi máquina, que mi máquina tiene un sistema operativo que se llama Linux, y tengo una máquina virtual, ahí abro, y ahí empiezo a ver todas las imágenes, ¿cuándo lo hago? Pues hasta que llego a la casa, no lo hago cuando estoy en la calle, es que no he visto mi imagen, no, no veo imágenes, porque no descargo nada aquí, porque esta cosa tiene información tan valiosa para mí, que no la voy a arriesgar por ver una foto, entonces, ¿te vas a enojar? Sí, discúlpame, no lo voy a hacer, no me voy a arriesgar, entonces, quiero que hagan lo mismo, revisen las imágenes cuando estén en su computadora, conecten el WhatsApp a su computadora, no las estén viendo desde aquí, tienen todos sus contactos, y luego, en el WhatsApp, ¿cómo se llaman sus contactos? Mamá, papá, hermana, tío, sobrinos, familia, ay, ok, si me llevo al WhatsApp, ok, voy a ponerme en la posición de un delincuente, soy un delincuente, me acabo de robar el teléfono, ¿quién sí me va a dar dinero, si le digo que se me ponchó una llanta? Tía, tía, depósitame mil pesos, venía en carretera y se me reventó el ring, tengo un Vancouver enfrente, póngame un retiro, ¿me depositaría la tía o no? Mamá, acabo de tener un accidente muy grave, choqué, ponme un retiro por cinco mil pesos, tengo un Vancouver aquí enfrente, ¿va a depositar mamá o no? ¿no? De hecho, la respuesta correcta es que no debiera, ¿qué debieran de hacer cuando empieza a pasar eso? ¿Sabes qué? No por WhatsApp, porque luego mucha gente comete el error, por WhatsApp regreso la llamada, ok, y el WhatsApp está vulnerado, pues gracias, bien, gracias, ¿quién te va a contestar el delincuente? Ay, hay mucho ruido, pero estoy muy mal, ayúdame, me estoy muriendo, no, agarro y le marco al teléfono, y si puedo, desde otro teléfono, para que no me reconozca, ¿cula no eres tú? Sí, oye, es qué rollo, ¿por qué necesitas dinero? Y seguro no te va a decir, yo necesito dinero, ah, ya te dieron en la torre con el WhatsApp, no llamen por el mismo WhatsApp, no empiecen a intercambiar mensajes por WhatsApp, me está pidiendo dinero, le marco, me salgo de WhatsApp y marco, y no saben cuántas asesorías he dado en ese sentido, es que le deposité ahora, ¿qué hago? No, pues ahora lo que te voy a hacer es que vamos a entrar a la Comisión Nacional Bancaria, que exige que se haga un seguimiento, te voy a conseguir el CURP, te voy a seguir todos los datos de la persona, y vas a ir y vas a meter una denuncia por fraude, no por ciberfraude, porque como los ministerios públicos están ultra saturados de chamba, no quieren meter, no quieren generar denuncias, porque no quieren estar batallando, entonces si les dice ciber, no hay legislación ciber, sorpresa, no puedo tomar la denuncia, voy a meter una denuncia por fraude, y bueno, y luego va a ser otro show, les digo, no voy a entrar en eso, porque no es de esta materia, porque les va a decir, ah, es que esta persona vive en Vallarta, tienes que ir a meter tu denuncia en Vallarta, la ley no dice nada de eso, pero bueno, ya no voy a entrar en eso, porque es ponernos a llorar, pero bueno, entonces, quítense esas malas costumbres, ¿sí? Excelente respuesta, no, aunque sea el hijo, me estoy muriendo, no, a ver, marco, a ver, ahora sí, qué rollo, a ver, no, es que soy tu hijo, ok, resulta que no le vulneraron el WhatsApp, le robaron el teléfono, ah, ok, ¿cuándo nací hijo? Ay, mamá, tú sabes que yo sé cuándo, dime cuándo es mi cumpleaños, o sea, de menos al hijo es rarísimo que se le olvide, si no el año, la fecha de cumpleaños de la mamá, ¿cuándo cumpleaños? Es que mamá, ¿cómo me preguntas eso? No es su hijo, o sea, su hijo les va a decir de menos la fecha, de menos día y mes se los va a decir, no hay vuelta de hoja, así, usen alguna pregunta clave, y con eso evitan depositarle a alguien que no, ¿sale? Eso es bien importante, y grábenselo, y díganselo a toda su familia, sabes que vamos a tener una pregunta clave, ¿por qué? Ok, una cosa es que te vulnera el WhatsApp, y otra que te roben el teléfono completo, y otra, con esta maldita computadora, malas costumbres, y miren, ahorita si volteamos, miren, volteen hacia allá, esa señorita, ¿qué ven que trae en su mano? El teléfono, ni va volteando, ¿dónde va? Aquí está segura, ok, hay guardias de seguridad, está cerrado, muy bien, les aseguro que llega a la puerta, va a salir y va a caminar por la banqueta, y va a seguir con el teléfono acá, ok, paso, yo señor delincuente, en una bicicleta, en una motocicleta, y le arrebato el teléfono, ¿qué tengo en mis manos en ese momento? Teléfono desbloqueado, todo desbloqueado, tengo acceso a sus contactos, a todo lo que tenga en este dispositivo, por favor, sé que la gente luego, sobre todo los jóvenes, cuando les dice uno, no camines con el maldito aparato desbloqueado, piensan que es necesidad de uno, háganlos conscientes, no es, porque, ay, ay, no me voy a caer, soy joven, soy nuevo, tengo ojos por todos lados, mira, voy caminando, ya vi que hay una botella, ya vi que, sí papá, no es por eso, no es porque no tengas control, digo, que todos cuantos se han atropellado por ir en el teléfono, eso es una mentira, pero los adolescentes se la creen que de veras tienen ojos hasta en la espalda, ¿por qué? no sé, y no soy psicólogo, no voy a preguntar eso, te dio risa, me preocupa, te dio risa, me preocupa mucho, pero háganlos conscientes de que el problema es que pueden arrebatarles el teléfono, mira, vamos a hacer un ejercicio, aprovechando, detén mi teléfono, como si fueras a hablar por teléfono, como si fueras mandando mensajes, no lo estás sujetando bien, ¿por qué? porque no estás aplicando fuerza en el teléfono, estás mandando mensajes, entonces el teléfono no lo tienes apretado con fuerza, ¿cuánto me costó quitarte el teléfono? y eso pasa en la calle, vean videos de cómo se roban los teléfonos y es lo que hacen los delincuentes, entonces, de hecho yo a muchos de mis alumnos les digo, si los llego a ver en la calle, aquí no importa, aquí hay seguridad, pero si los llego a ver en la calle, con el teléfono en la mano, les voy a bajar puntos, y acá hay testigos de que sí les digo, ¿por qué? por su seguridad, y bueno, cuando son chavos es terrible, pero también he visto adultos que van con lo mismo, van hasta manejando y con el teléfono en la mano, fuera de que causan un accidente, ¿cómo les roban también el teléfono? llega la moto, se para de un lado y soy motociclista, no todos los motociclistas son delincuentes, pero es un medio que permite hacer muchas fregaderas, me paro junto a la ventana, arrebato el teléfono y salgo en el tráfico, a ver cuándo me agarran, está desbloqueado, tengo todo, y a ver cuándo me agarran, no me van a agarrar, entonces háganse a la costumbre de cuidar esta computadora, no la traigan desbloqueada en la calle, no vayan mandando mensajes en cualquier lado, no estén sentados en la parada del camión con el teléfono desbloqueado mandando mensajes, voy a mandar un mensaje porque es una emergencia, me paro en algún lugar seguro, volteo, no hay nadie, es seguro, me acerco una esquina donde no me lo puedan arrebatar, mando el mensaje, continúo, no dejo de ver a mi alrededor, es una computadora y tiene todo, esa es la realidad, suena paranoico, busquen en YouTube videos de teléfonos robados, pero para aventar para arriba, ok, vamos a un siguiente tiempo, porque todavía tengo, excelente, 13 minutos, perdón, es que luego me emociono, me gusta tanto el tema, la verdad es que estudié la maestría, porque me apasiona el tema de la seguridad, me apasiona el tema de las computadoras, que luego puedo hablar, o sea, si me dejan, yo me echo cuatro horas aquí, sin bronca, pero gustoso, ok, ahora, vamos a la cuestión de la computadora, la física, ya la portátil, el equipo que tenemos en nuestras casas, también lo utilizamos para hacer compras en línea, transacciones bancarias, y por ahí, los expertos en seguridad nos han dicho, tú estás seguro, si en el navegador aparece, este bonito candadito, qué bonito se ve el candadito, ya que les cuento que les mienten, los expertos en seguridad les mienten, ese candadito lo que dice, es que la información va cifrada, que si alguien está escuchando la comunicación, si alguien está interceptando esas comunicaciones, está cifrada, y no van a poder sacar de manera transparente, el usuario y la contraseña, antes les digo, que hay un alumno, que podrá testificar, que hemos hecho esa práctica en clase, y te robas la contraseña, sin candadito, súper fácil, pero no te está garantizando, que estás realmente entrando a un sitio seguro, cómo validamos ese candadito, cómo validar que realmente, eso que estamos haciendo, si sea seguro, y esto, nadie se los enseña, se los voy a enseñar, para que no les pase, déjenme abrir este navegador, y me la llevo para allá, ok, vamos a revisar el certificado, cualquier banco, un banco, el que se les ocurra, Santander, ok, Santander, para empezar, una buena medida para entrar, es no hacer esto que acabo de hacer, esto lo voy a hacer, porque realmente no voy a entrar al banco, voy a revisar el certificado, de preferencia, teclen ustedes la URL completa, y ojo, si les mandan un correo electrónico, diciendo, que su cuenta de correo, está saturada, que hay un problema, con su cuenta bancaria, o les hablan por teléfono, es fake, es broma, bueno, no es broma, es un intento de robo, de la cuenta, no hagan caso, ningún banco, neta, los bancos no son tan dadivosos, para llamarles, te están usando tu cuenta, para robarse tu dinero, te lo están vaciando, que se lo vacíen, me va a pagar intereses, no hay bancos tan dadivosos, no, el correo electrónico, a lo mejor les manda un aviso, pero no les va a pedir, que entren a través de un enlace, ni nada, o sea, les va a decir, entra a tu cuenta, y revisa, porque creo, creo que te dieron en la torre, nunca les ponen enlace, es una regla de seguridad, entonces, van a entrar de manera directa, yo aquí voy a entrar así, porque neta, si me pongo a teclarlo, pues está muy canijo, con mi tecladito, digo, está chido, pero tengo mis limitantes, con el micrófono, ok, ahí está la cuenta de Santander, como podemos ver, tenemos en la parte de arriba, el bendito candadito, vamos a aprender a revisar, que realmente ese candadito, si es del banco, que hacemos, nos vamos hacia el candadito, aquí nos aparece, que es una conexión segura, vamos a ir a esa conexión segura, aquí nos dice, el certificado es válido, hasta aquí, porque es importante esto, realmente cualquiera, puede comprar un certificado, yo puedo crear una página, que se llame Santander, quitándole la A, y comprar un certificado, que se llaman certificados, ahí se me fue el nombre, bueno, hay certificados, son totalmente gratuitos, no pago ni un peso, y tengo el candadito, y aparece como certificado válido, entonces con eso, le mando un correo, a todos ustedes, diciendo que les vulneraron la cuenta, a ver quién cae, cuando entran, clono esta página, y ustedes van a ver el candadito, y van a ver que dice, el certificado es válido, no está diciendo, que el certificado, le pertenece a Santander, está diciendo, que el certificado es válido, y es válido, yo lo compré, bueno, yo lo tramité, ni siquiera lo compré, me salió gratis, cuando tienen páginas, con HostGator, todas esas que montan páginas gratis, regalan el certificado, bueno, no son páginas gratis, si las pagas, pero te regalan el certificado, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? aquí si entramos propiamente al certificado, y aquí tenemos que revisar, ojo, solo para los bancos, que sean con Digicert, ¿por qué con Digicert? Digicert es una empresa, que maneja las cuestiones de seguridad, y casi todos los bancos, están comprometidos con esta empresa, porque esta empresa, les exige realmente, que validen quiénes son, que validen quién es el representante, les pide un montón de información, para validar qué realmente es el banco, hay que checar cosas más a profundidad, pero bueno, no voy a entrar a detalle, porque sé que realmente los voy a, los voy a confundir, los voy a saturar, de entrada, solo validen que el certificado, sea de Digicert, si no es de Digicert, corran y cuéntenselo, a quien más confianza le tengan, porque se los quieren estafar, sale, exclusivamente para el banco, hay otras aplicaciones, que bueno, hay muchas empresas, que venden certificados, pero el banco, casi todos los bancos, si ahorita nos agarramos abriendo, van a ver que todos tienen Digicert, gracias maestro, cuando por ejemplo, instituciones o universidades, te ofrecen cursos gratuitos en línea, y uno hace la inscripción y todo, ¿uno puede verificar ese candadito, con esa empresa? Si puedes validar el candadito, pero no lo va a tener con Digicert, porque Digicert es muy caro, es un certificado impresionantemente caro, aquí voy a hacer un paso extra, si pueden tomen nota, generalmente aquí ya lo que hace, es que te vas a la parte de detalles, aquí el certificado te va a aparecer, si quieren ahorita entramos a la de la UA, para que lo vean, es más, vamos a entrar al de la UA, la UA te pide datos cuando te inscribes, voy a dejar tanto el micrófono, para poder entrar. como pueden ver, como pueden ver, ahí está la UA, vamos a ver el candadito, nos vamos a conexiones segura, el certificado es válido, aquí vemos, que lo maneja una empresa que se llama Gotget, SSL, y si es la página de la UA, pero aquí que tendríamos que hacer, nos vamos a la parte de detalles, y en detalles buscamos donde dice asunto, aquí en la parte de abajo, perdón, ya no alcanzo a ver, y aquí me tiene que aparecer, esta letra que dice CNE, corresponde a UAMX, ahí válido que realmente el dominio, pertenece a la organización, ese sería el procedimiento, para cualquier organización que no sea un banco, bueno, es un poquito más complejo, no es tan complejo realmente, pero sí implica más pasos, sí implica que anoten todos esos pasos, para validar que realmente están dejando su información, donde deben de dejarla, porque si no, pues quién sabe a quién le están dando su información, esa es una realidad, este, obviamente la universidad como maneja datos, cuando pide ese proceso de inscripción, acuérdense que los datos que la ley federal, bueno, la ley de privacidad, de datos de privacidad, la ley de protección de datos personales, maneja como datos sensibles, aquellos que pueden causar discriminación, que es eso, raza, tendencias sexuales, creencias religiosas, tendencias políticas, esos son datos sensibles, el nombre, el domicilio, el teléfono, las placas, aunque suene feo, no son datos sensibles, por eso es que aquí la universidad no paga un certificado, son datos personales, exactamente, que no maneja certificados de alto nivel, porque realmente, legalmente, no se justifica, y son certificados muy caros, esa es la realidad, en todas las universidades, en todas, en la que entren, la global, que es de las más caras de aquí, cualquier universidad, sin importar cuál, va a aparecer el certificado de este tipo, porque no se justifica el certificado de DigiCert, entonces, si nada más validen, que corresponda a la organización, por ahí, mis alumnos, en alguna ocasión, me pidieron que revisaran, es una página que se llama Shein, o Shein, como le quieran decir, de compra de ropa, yo no me la creía, maneja DigiCert, le meten una lana a su seguridad, que te quedas, te vas de espaldas, entonces, si van a comprar, en esa tienda, revisen que el certificado, sea de DigiCert, es de las pocas tiendas en línea, que si maneja eso, no lo maneja Amazon, no lo maneja Mercado Libre, pero esa tienda, si maneja DigiCert, entonces, ahí, si entran y no tiene DigiCert, no es, no es esa página, ya se las clonaron, sale, ok, 10 minutos, excelente, si me asusto, me asusto, ok, déjenme, salgo de aquí, regresamos a la presentación, perdón, tengo abierto, con mil cosas aquí, de repente, se me complica. Ok, entonces definitivamente los certificados nos dan la garantía de que a donde estamos entrando es la organización que dice ser. Si no tienes certificado, hay dos problemas. Una, se pueden robar la comunicación en el transcurso de esa base de información y no metan. Ahora sí, si no ven el candadito, ni por error hagan una compra en esa empresa. Ni metan ningún dato personal. Si ven el candadito y van a hacer alguna transacción bancaria, ya se la saben. Denle clic y chequen que maneje DigiCert, específicamente DigiCert. Para cuestiones bancarias, para compras líneas, digo, ni siquiera Mercado Libre maneja un certificado de DigiCert, pero si tiene certificados donde ustedes se van al asunto, les va a decir que el dominio corresponde a la empresa de Mercado Libre. Pasa lo mismo con Amazon. Ahora hay otras cosas que no voy a entrar porque luego piensan que ando hablando de política. Ok, sigamos aquí. Ahora, el mentado phishing. Bueno, aquí nos adelantamos a este tema. Hablamos mucho antes de lo que era. Entonces, bueno, lo voy a pasar muy rápido. El phishing, ¿qué es? Cuando les hacen esas llamadas fingiendo ser otra persona, cuando les hacen esos mensajes de WhatsApp pidiéndoles dinero, pidiéndoles depósitos, pidiéndoles rastreo. Cuando finalmente engañan al niño, al menor, para que se vaya y se mezcla con otra técnica que se denomina grooming. Groming hace referencia a una mascota en Inglaterra. Entonces, lo que buscan es acercarse al niño, haciendo parecer que son niños, presentándoles mascotas, presentándoles cosas que son atractivas para ellos, para que muerdan el gancho. Esa es la realidad. Y, de hecho, por ahí hay un comercial de telefónica, no me lo traje ahorita por la cuestión del tiempo, que está muy padre, pero busquen. Groming Telefónica. Y está muy padre porque dicen que hay tantos pedófilos en el mundo que llegan a encontrarse. Entonces, sacan la imagen donde están dos pedófilos escribiéndose, fingiendo que son niños, y luego llegan los dos y se encuentran el par de adultos y se quedan viendo y así como que ya está, se siguen. O sea, y lo manejan una estadística real. Hay tanto pedófilo en el mundo que se llegan hasta a enganchar entre ellos. Entonces, es grave. Luego vean ese comercial. Así, busquenlo. Groming Telefónica. Sale entonces. ¿Cómo nos afecta? Pues ya vimos, finalmente afecta a nuestras finanzas, afecta emocionalmente a la persona que lo sufre. Porque finalmente empiezan muy seditas y llegan a las agresiones, llegan a las amenazas, donde ya sé dónde vives, ya sé dónde estás. Y además, si te entraron a nuestras redes sociales, realmente sacan fotos de nuestra casa, sacan fotos de nuestra familia. A los niños es que le va a pasar algo a tu mamá si no haces lo que yo quiero que hagas. Y le mandan fotos de la mamá. Que luego en la presión al niño se le olvida que esas fotos las puso él en las redes sociales. Ni siquiera son fotos que han obtenido de otro lado. Pero el estrés de... Es que tiene fotos de mi mamá, tiene fotos de mi papá, tiene fotos de mis hermanos. Sí, las pusiste a todas tú. O sea, son fotos que tú les pusiste a disposición. Entonces, hay que enseñar a los niños esa cuestión de las redes sociales. Hay que enseñarles que el phishing es real. Hay que enseñarles el riesgo que conlleva. Son las víctimas número uno. Hay que hacerlos muy conscientes. Vamos a la bendita red de nuestras casas. También nos adelantamos un poco con el tema. Tenemos algunas cuestiones de seguridad que de repente solemos olvidar. ¿Qué pasa con las cuestiones de seguridad? Pobre viejita. Me la llevo. ¿Qué pasa con las cuestiones de la red en nuestra casa? Generalmente cuando nos dan este bonito dispositivo que todos conocemos porque casi todos tenemos uno en nuestra casa, es el router que nos da la empresa telefónica. Nos lo da con un usuario y contraseña. Y generalmente, ¿qué hacemos? Pues dejamos esa etiqueta arriba y siempre le pasamos a nuestros invitados esa contraseña para poder acceder. Hasta ahí está bien. Sí, la realidad es que son contraseñas complejas y difícilmente alguien va a entrar utilizando eso. Pero hay un problema. La realidad es que esta contraseña no solo le da acceso a la red, también le da acceso a la configuración de este aparatito. Y nadie nos dice que tenemos que entrar a ese aparatito para eso. Y fíjense cómo, ¿a cuántos de ustedes les habían dicho que es recomendable que cuando les instalen el internet en su casa contraten un experto en seguridad para que vaya y les configure ese aparato? Y digo, no es por hacer gol, pero les recomiendo a todos los alumnos de ISC, de la universidad, a todos los alumnos de ITC, todos los alumnos de las carreras, de sistemas de aquí, que tienen que ver con sistemas de la universidad, están exageradamente preparados. Les van a poder ayudar, muchos alumnos, les van a poder ayudar a configurar ese aparatito, a meterle medidas de seguridad básica. Y son sus familiares, qué mejor, porque creo que hasta con que les inviten un buen desayuno y un café o algo así, igual se los configuran, ya les dio risa, creo que no. Si les van a cobrar, bueno, lo siento. Pero realmente, invítenlos a que les ayuden a configurar esto. ¿Por qué? Cuando ustedes manejan la misma contraseña de acceso al internet que para ese aparato, el problema que tienen es que cualquiera que logre vulnerar su red puede configurar ese aparato, porque tiene la contraseña, ya se llevó una contraseña, ya tiene las dos, son la misma. Si puede configurar ese aparato, estos aparatos tienen sistema operativo, que es lo que permite que funcionen. Pueden cambiar ese sistema operativo, se denomina firmware, pueden cambiarlo y pueden poner un firmware, un programa que permita robarse toda la información que pasa por ahí. Ese es el problema. Entonces, ¿qué necesitan? Que ese aparato tenga una contraseña distinta a la del acceso a su red. No voy a entrar en detalles de cómo hacerlo, porque ahí ya estaríamos hablando de datos técnicos, que si bien no es complejo, sí lleva muchos pasos. Tendríamos que llevarnos una clase específica, que esto no es una clase, es una conferencia, en cómo configurar estos dispositivos. Les digo, por eso recurran a cualquier persona que haya egresado de esta casa de estudios o que esté estudiando. Desde séptimo, ya lo saben hacer, ¿verdad? Sexto, séptimo, les van a ayudar a hacerlo de una manera impresionantemente eficiente. Y digo, ¿quién no es porque esté presumiendo? Doy clases en varias universidades y la realidad, le he aplicado exámenes que solo los de aquí resuelven. Los otros se ponen a llorar cuando los ven. No voy a decir cuáles, pero sí lloran. Ok, las contraseñas. Hay una persona en Google, una señorita, se me lo dio ahorita el nombre, que es la máxima en seguridad a nivel hispanohablantes de todo Google. Y ella nos da un consejo que les voy a dar a ustedes. Cuando hablen de contraseñas, generalmente los expertos nos dicen, utilicen caracteres extraños y utilicen contraseñas que tengan letras, números y caracteres extraños. Esa es inhaqueable. Es una mentira. Número uno, no se la van a aprender. Terrible. Número dos, entre más corta la contraseña, hay una técnica que se llama fuerza bruta. ¿Qué es la fuerza bruta? Poner una computadora a que empiece a comparar esas contraseñas a ver en qué momento logra vulnerar. Entre más corta sea la contraseña, no importa que le metan todos los códigos que quieran, va a ser vulnerable. ¿Cuál es lo que nos dice esta persona que metamos de contraseña? Algo que no se me olvide, pero que sea muy largo y que no tenga espacios. Entre más larga sea la contraseña, más fácil va a ser para mí aprendérmela y más difícil para el atacante vulnerarla. Una buena contraseña puede ser el viaje de un sentimiento performance. Luego, no la vamos a grabar porque está un poquito complejo, pero vamos a imaginar que mi contraseña puede ser yo adoro que mis tíos vengan a mis conferencias. Se me va a olvidar, les aseguro que mañana y a 10 años me voy a acordar de esa contraseña. Le quito los espacios, trátenla de vulnerar cuántas combinaciones van a necesitar para llegar a esa contraseña. No es una contraseña documentada. Ya hay una página que se llama iHopOwned que permite revisar si esas contraseñas son seguras. Bueno, ahorita, ¿si entramos? ¿si entramos? No va. Ok, bueno, luego lo checamos, pero realmente utilizan ese tipo de contraseñas. Contraseñas sean muy largas pero que se les quede grabado en el tiempo. Yo adoro a mis nietos, me gusta que me visiten mis nietos. Son palabras, son frases muy comunes, pero al ser largas y quitarle los espacios son palabras que ya no existen. O mi carro es el que más me gusta. Son palabras que no van a existir y eso complica mucho la seguridad. Eviten, por amor de Dios, eviten el software pirata. Por ahí, también luego de repente se paran de pestañas, me invitan a veces a dar conferencias aquí a los alumnos de reciente ingreso y luego me han regañado varias veces porque hay una parte donde les digo y si tienen antivirus pirata cámbiense de carrera, ya no saben lo que están haciendo. A ellos porque son gente que está estudiando sistemas. A ustedes, les aconsejo, si tienen un antivirus pirata mejor no tengan antivirus. Cuando alguien compra algo pirata, ¿qué es lo que pasa? Bueno, compras, es mucho decir. Cuando tienes algo pirata, la realidad no sabes quién buleró la seguridad de ese software. ¿Quién lo alteró? Otra vez vamos a la misma. ¿Cuánto te lleva a craquear un software? Aquí a mis alumnos, ¿cuánto te llevarías a craquear un software, un aproximado? ¿No? No. Es complicado, ¿no? O sea, no lo vas a hacer en 30 minutos que tengas de tiempo. O sea, va a ser un proceso que te va a llevar entre 6 y 7 meses. Es muy complejo. A veces es más barato hacer el software que craquearlo. ¿Por qué demonios regalarías 6 meses de mi trabajo? Ah, porque te estoy dando un software pirata que es un túnel para yo poder estar espiando lo que estás haciendo en tu máquina. Ah, demonios. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo no quiero meter software original. Bueno, hay una opción que se denomina software libre, que es todo un movimiento que tiene un sustento. El software libre, el sustento es, yo te proporciono el software. Ah, entonces estás regalando software. Ah, pero si necesitas asesoría, yo te voy a vender la asesoría. Ahí está el gancho. Por eso el software libre es diferente del software craqueado. Porque sí, estoy metiendo trabajo y estoy haciendo mi esfuerzo y te lo estoy regalando. Regalando entre comillas. Sé que me vas a necesitar para que yo te dé ese servicio. Entonces, ahí se van a encontrar sistemas operativos denominados Linux, como es Ubuntu, como es Red Hat. Bueno, ya no voy a entrar mucho en detalle porque son temas ya muy, muy técnicos, pero la invitación es no utilicen software pirata. El software pirata es lo peor que pueden hacer en su red. No saben a quién le estén dando acceso. Sé que los estudiantes son muy dados a utilizar software pirata. ¿Por qué? Porque hay software carísimo. Un SolidWork que cuesta 20 mil pesos. Cuando eres estudiante, dices, ¿o cómo? O pago SolidWork o cómo o voy a la escuela. O sea, no tengo para hacer las dos cosas. Ok, si eres estudiante y necesitas software pirata, hazte a la idea de que esa máquina solo la usas para tus cuestiones académicas. No vas a utilizar ahí tu banca en línea, no vas a utilizar ahí tus redes sociales. Va a ser únicamente para cuestiones académicas porque estás generando una posibilidad de que alguien te vulere. Bueno, mis alumnos que ya son más avanzados y que ya en muchas cosas saben hasta más que yo, utilizan máquinas virtuales. La máquina virtual, les digo, no voy a entrar en detalle porque sería profundizar mucho, pero dentro de tu máquina creas un entorno donde instalas otra máquina de manera ficticia, de manera que ahí usas todo el software pirata que quieras y si esa máquina se infecta, ¿qué haces? Pues la eliminas. Adiós, adiós máquina y metes una nueva y no pasó nada. Sí. Disculpe la ignorancia. Un software pirata, por ejemplo, ¿cuáles son los de Windows o los de...? Sí. Generalmente, de hecho, otra vez vamos a plaza de la piratería. Cuando tú llevas tu máquina a arreglar que le cambian el disco duro, generalmente el Windows te cuesta 3 mil pesos. Es un precio aproximado y el Office te cuesta también entre 800 y 2 mil 500 dependiendo la versión. Cuando vas a plaza de la piratería, ¿sabes cuáles? Generalmente se te daña el equipo y te dicen yo te voy a instalar Windows y te voy a instalar Office por 300 pesos. Te están instalando un software pirata, un software crackeado que realmente no sabes quién lo modificó. Ese es software pirata, software que es que existe la versión de paga real y que alguien lo altera y te lo vende o exageradamente barato o simple y sencillamente te lo regala. Te dice, ah, no, yo te instalo el antivirus y no te va a costar nada. Los antivirus, de hecho, cuestan, no son baratos también. ¿Sí? No sé si resolví con eso la… ¿Y si, Kapersky, de hecho, bueno, aquí también hay un detalle, los antivirus tienen versiones gratuitas que son diferentes que vienen muy limitadas. Aquí lo que tiene un Kapersky gratuito no es pirata, es un antivirus que viene muy, muy limitado y te da solo la seguridad básica. ¿Es mejor que no tener nada? Definitivamente sí. Cuando es pirata es cuando te venden el Kapersky con toda la seguridad, pero si el Kapersky creo que anda como los 800 pesos al año y resulta que yo te digo, dame 50 pesos y te instalo el Kapersky, es pirata. Ya modifique yo las estructuras de validación de seguridad para venderte el real modificado, pero ahí la modificación seguramente va a llevar algún código que me va a permitir a mí revisar todo lo que estás haciendo. Ese es el riesgo. Sí, de nada. Gracias, maestro. Cuando compras una compu nueva te viene, dice que ahí viene el Windows y luego pasa el tiempo y luego te pide que lo actualices. Eso es seguro, ¿no? Sí. Realmente cuando compras la computadora y viene con el sistema operativo, parte de lo que estás pagando es el sistema operativo y sí es totalmente seguro. Y algo, hiciste una aclaración muy, muy importante. Es súper importante que mantengan el antivirus, el sistema operativo, las aplicaciones siempre actualizadas. Siempre que haya una actualización, descarguenla, mantengan su software actualizado porque eso evita que el delincuente pueda vulnerarte fácilmente. ¿Qué pasa? Finalmente, cuando ustedes utilizan software muy viejo, sé que hay gente que me va a presumir, ¡ay, yo tengo Windows 8 y jala chulada! El problema es que un delincuente que quiere vulnerar Windows 8 no tiene que ser un experto. Basta con que se ponga en YouTube y de veras, llegando a su casa háganlo, quitar la contraseña de Windows 8 y les van a aparecer como 100 mil tutoriales y todos funcionan. Ese es el problema. Cuando estás hablando de un Windows 10, un Windows 11, ¿es vulnerable? Sí. Pero el problema es que no hay 10, digo, la dificultad, el problema para el delincuente es que no hay 10 mil tutoriales. Va a tener que probar de los poquitos tutoriales que hay y a lo mejor uno funciona. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás minimizando esa posibilidad de que te vulneren. Luego, el que sabe, el que no se basa en YouTube, si te quiere vulnerar, te va a vulnerar. Pero la plataforma realmente por cada 90 newbies hay 10 que realmente saben. O sea, es ínfima la cantidad. ¿Sí? Sí, de nada. Ya. Bueno, muchas, muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta plática. Espero se lleven muchos conocimientos de seguridad y realmente los implementen. Háganlo saber a sus familias y, bueno, pásenle el dato también a sus hijos, a toda su familia en general, amigos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por sus recomendaciones. Gracias. Y invitamos al doctor Ismael a que cierre esta plática. Gracias. No sé cómo me siento. Creo que preocupado, observado, paranoico. Voy a borrar todos mis aparatos y los voy a quemar. No, la verdad es que muchas gracias. La verdad es que creo que es un tema en el que estamos tal vez tan habituados a este tipo de cuestiones tecnológicas como inició la charla, que es el día a día, es lo común y lo vemos como que no nos va a pasar nada hasta que desafortunadamente pasa algo y a veces es algo ya complicado y muy tarde. así es que no está de más tener presente muchas de estas consideraciones. Creo que algunas cosas incluso son fáciles, podemos tomar medidas sencillas, pero es estar conscientes de estas situaciones. Así es que muchas gracias. La reflexión ahora fue muy en temas de seguridad y por lo mismo queremos agradecer la participación del maestro Arturo Ocampo por esta charla en el marco de ELICON, Internet y Seguridad Personal, Laboral y Familiar. Muchísimas gracias por todos los consejos. Creo que las intervenciones dan cuenta del interés que a todos nos genera en diferentes entornos este tema. Así es que gracias por compartirlo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.